Hay un mensaje que me ha enviado Feisty. José es muy papi. ¿Qué ha dicho? A ver, ponlo otra vez. Tu pregunta ha sido... Si nos metemos en playoff, ¿tú qué piensas? ¿Qué pasa? ¿Podemos ganar, Feisty? Y el tío me ha dicho... José es muy papi. Pero en plan andaluz, tío. José, muy fácil. Tiene acento andaluz, porque como la gente que le dice lo que tiene que decir, se lo dice en andaluz. José es muy fácil. Muy buenas noches, mi gente. ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Hoy hemos tenido una jornada más de Superliga, la penúltima. Mañana tenemos la última y decisiva. Vamos a repasar todas las opciones que pueden pasar mañana. ¿Cuántas opciones hay de que Kase quede primero? No son muchas, pero alguna hay. Y también cuántas opciones hay de entrar en playoff, tanto Koi, como Giants, como Rambud. Creo que a más de uno que no ha hecho las matemáticas le va a sorprender cuántas posibilidades tienen estos tres equipos de entrar, como sexto o en playoff directamente. Pero vamos, ahora las vamos a ver. Hoy, Zeta, que ha perdido contra Kase y Esports. Buf, sí. Bueno, ha perdido Zeta. Kase, o sea, perdón. UCAM, que ha perdido contra Rebels Gaming. Inexplicable. O bueno, si tiene alguna explicación. Ahora Marco no lo explicará, o por lo menos lo intentará. Barça, todo lo provisto. Pierde contra Movistar Koi, que vuelve a ganar. Fíjate. Buenas noticias para More y para Quentin. Guasones, que ha ganado a Heretics. Increíble, porque, madre mía, muy poca gente se lo esperaba, pero yo creo que la gente de Guasones, tengo la intuición de que hablando con ellos sí que se lo esperaba a ellos un poco más, porque parece que están haciendo las cosas muy bien. Pero bueno, tenemos a Ortrán aquí para que nos lo explique luego un poquito mejor. Y luego, Giants Pride, que ha ganado a Rambut Club, que sin mal no he entendido, si Rambut pierde las tres partidas, van a estar muy jodidos por no decir completamente fuera. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora. Vamos a pasar a saludar a la gente que viene conmigo esta noche, empezando obviamente por la fan número uno de Charles Leclerc. Marta, ¿cómo estás? Bien, iba a decir, feliz porque hoy ha perdido Leclerc. Pero vamos a ver, ¿tú no eres fan de Leclerc? Sí, hombre, pero sienta bien que gane Koi. Bueno, vale, vale. Entonces, lo que me dijiste ayer no era cierto del todo, pero bueno. ¿Pero qué tal estás? Bien. Vale, pues eso es lo que me importa y es lo que le importa a la mayoría del chat. Si vieras los comentarios que hay en YouTube y tal, hay uno que creo que está enamorada de ti, Marta. Se ríe, o sea, pone hasta que cuando Marta se ríe, es mi momento favorito del stream. O sea, increíble. No sé si la verdad... Eso es. No lo sé. No le digas eso, pobre. Yo estoy hecho polvo, creo que voy a dormir aquí en la silla. Hoy he hecho un entrenamiento de pena tan fuerte que creo que me voy a dormir aquí en la silla porque no puedo ni moverme. Pero bueno, gracias por preguntar. Eros, ¿cómo estás tú? Bueno, un día más en la oficina, chicos. Qué decir, ¿no? Que no se haya dicho. Mis chavales lo volvieron a hacer y poco más. Muy contento. Está André para daros explicaciones hoy. LOL Champagne. Y mañana va a ser un día muy divertido. Sin faltar respeto a nadie, pero tú, chavales, lo han vuelto de contra Z. O sea, contra Z, perdón. Que tampoco yo qué sé. Bueno, segundos ahora mismo en la tabla. Pocos pueden decir eso, ¿no? Con un colchón amplio de victorias. Es lo que hay. Vale, vale. Bueno, pero ¿estás bien o no estás bien? Sí, sí. Tranquilo. Bien, bien. Me alegra. Coy Sevilla. Buenas noches. Creo que hoy un poquito respirando un poco más tranquilo, ¿no? Bueno, hoy por lo menos seguimos vivos, que es lo importante. Mañana no jugamos el todo o nada, ¿no? Para entrar en playoff. Hoy por lo menos se ha sacado la victoria. Se ha cortado la mala racha. Y nos mantiene vivos, por lo menos, ¿no? Para clasificar a playoff. Así que contento en ese sentido, por supuesto. Me alegro, me alegro. André Guilloto, la única persona intocable en casa de Esports que no va a poder ser despedido en los siguientes cuatro meses, a pesar de que quieran echarle. Increíble. Guilloto, ¿cómo estás? No sé de qué me hablas. Bien. Madre mía, increíble. No sé si más. Pero bien, está bien, ¿no? ¿Estás contento, Guilloto, con la performance de hoy de Javier o no? No, la verdad. Creo que Javier debería haber jugado mejor. Ya sabes nuestra mentalidad, ¿no? Somos mejores que todos, pero somos una puta mierda. Igualmente. Sois la menos puta mierda, ¿no? Es nuestra mentalidad. Viene de un viejo conocido amigo mío llamado Stephen Curry. De jugar como si fueras primero, entrenar como si fueras segundo. Y es más o menos algo de ese estilo. Tu coleguita Stephen Curry, ¿no? Que ahí tomáis café todas las tardes. Vale, vale, vale. Recién añadido a la charla, estábamos en los saludos. José, Teo de Giants, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Más contento? No. Más contento que ayer. Menos que mañana. Menos que mañana. Espero. 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 Pero no lo mufeo, no lo mufeo. Pero vamos. No te preocupes, José. Ha llegado bien aquí, ¿eh? Yo, tú igual que el otro día nos ayudó, ¿no? Como dice todo el mundo, mañana nos ha ayudado. Mañana, claro. Ya sabes. Sí, sí, sí. Y vamos a llegar tranquilita a nuestro partido. Calvo sin playoff, solo uno y es fire. No more. Y luego ya Guasones nos ayuda también y ya todo hecho. O sea, todo hecho. Perfecto. Madre mía, madre mía. Ahora vamos a ello y lo vamos a comentar todo bastante bien porque mañana muchas cosas también dependen de Basones. Quentin LOL. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Preocupado. Yo sigo preocupado. Hay que decir que... Bueno, Eros, perdóname, pero yo te he escuchado tu tontería. Perdóname, perdóname, Quentin. Entonces, te agradecería que te callaras la boca a menos dos minutos. Bien, bien, preocupado. Eh... Sinceramente, el programa de la semana pasada lo pude ver por encima y me parece a mí que More me va a regalar otra exhibición de como estoy vivo no estoy nervioso. Así que, bueno, y yo qué sé, saber cómo campeó el temporal hoy porque esto va a ser un linchamiento y donde... Merecido, supongo. Antes de saludar a Ortrán y a Marco, por alusiones con Sevilla, ¿algún comentario o pasamos? Creo que cada uno... Somos bastante mayorcitos para pensar lo que queramos y confiar cada uno lo que quiera en los resultados o en las expectativas y ya está. Simplemente. O sea, cada cual bastante mayorcito ya, ¿no? Vale, vale. Vale, ahora hablaremos de vuestro partido y de la semana, de las últimas semanas que habéis llevado y lo que va a pasar mañana. A ver, pero bueno. Haya paz. Ortrán, la pregunta antes de cómo estás es, ¿cómo se siente hoy ganar al supuesto número uno de la liga, el mejor equipo de la liga supuestamente? Y ¿cómo se siente aún así que mañana tengáis el peso de que pase uno u otro a Playoffs? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, se siente muy bien. Los chavales ya venían muy bien, pero es como una confirmación determinada de creérselo. O sea, que hay como boost genial. Y nosotros no sentimos ese peso. Lo que sí sentimos es el peso de intentar quedar segundos. O sea, que si pase mañana no conecta el teclado nos haría un favor. Y así. Quedar segundos para Guasones y para nosotros sería impresionante. Sería ya... Vamos. Yo no sé... Yo no sabría qué decir si Guasones es el segundo de la LVP de España. Bueno, increíble. Con los merecidos y por el caso. Hombre, claro, claro. Hombre, claro, claro. Pero que me refiero que cómo empezó todo con las tierlis que había, etcétera y tal, que sea segundo. A mí me encantaría ver a Menúte tan feliz. A mí personalmente, pero bueno. Marco Mourao, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos. Pues cabreado. Hoy cabreado. Contento porque estoy de triple-off, pero muy cabreado con... Lo que hicimos hoy. Habéis perdido contra un carry suplente. Sí, pero bueno. Eso es lo de menos contra quién juegas. Es más... Que no es ni mayor de dos. Es como... Cómo juegas. Y cómo entras la tensión competitiva y cómo hemos ido al partido. Sobre todo eso, cabreado. Vale, pues si os parece vamos a empezar partido a partido. Vamos a ver primero el Z contra Kase y Sports. En el cual el MVP del partido, Eros, ¿quién ha sido el MVP del partido? Pues bueno, el actual mejor midlaner de Superliga. Sin lugar a dudas, eso es un fact pose. Javier LOL, la cabra. Ari Clínica, indiscutible a la altura de la de Chobi. Sí, igual. Y poco más que decir. Javier, Chobi, cinco letras, seis. Igualitos, igualitos. Separados al nacer. Partida muy fácil. Z, equipo soporífero. No había ni una sola chance. Y poco más. Malfite travieso de mi colega Badlulu. Y una composición fácil de ejecutar. No sé, es que para mí ha sido como un paseo. Z es como un... Realmente es el equipo gratis. Actualmente. Y poco más que decir. Para mí es que no ha tenido mucha emoción, la verdad. Menos para Reves, menos para Reves. Ha quedado 19-4 el marcador en muertes, ¿vale? Ha sacado 11.000 de oro case. Nueve torres a una. Y aún así, quiero preguntarle a Guilloto, ¿qué es esto de que no habéis jugado bien entonces? Hoy tampoco. A ver. Yo creo que ha habido un par de fallos que tenemos que ver, obviamente. En plan, de aquí solo José sabe eso de mí, pero a mí me da igual que sea un perfect game. Si hay cosas que teníamos que hacer mejor, se tiene que ver y ya está. En plan, no se tiene que sentir feliz de ganar en 25 minutos a Z. Oye, diciendo de otra forma, estar contento y satisfecho son cosas diferentes. Obviamente estoy contento porque hemos ganado, pero satisfecho o no. Creo que Javier no ha jugado muy bien su línea. Creo que Divi en los contradores en Bot ha tenido unas malas decisiones. Creo que en Bot Rooks ha fallado. Guilloto, un segundo. Muchas gracias a LVPO que nos ha hecho una raid increíble. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Y estamos hablando del Z contra Cassie. Nos estaba contando Guilloto. Perdona, Guilloto, continúa. Sí, en plan, creo que Rooks había una oportunidad de hacer el flash engage, pero como Maxi no tenía ulti, hemos jugado un poco más pasivo de lo que deberíamos. Y ese tipo de cosas, obviamente. Ellos ya saben, ya están acostumbrados. Si yo entro a la sala, es las primeras cosas que les voy a decir y a enseñar, pero es lo que hay. Es un grupo ambicioso y ya está. No sé, en plan, mañana otro partido que, si ganamos o no, seguramente veremos cosas que tendríamos que mejorar. Y los play-offs al final son la única cosa importante. Ahora, después también vamos a ver cuántas posibilidades hay de que quedéis primero, porque alguna hay. Ya, a ver, sí, hay, pero me da igual. Primero o segundo, yo top dos creo que da una diferencia entre primero y segundo. Side Selection y mejores de cinco. Heretics ha enseñado que en este parche no sabe draftear tanto de un lado como el otro, entonces da un poco igual qué lado escogen ellos si juegan contra nosotros. Mamá. Yo qué sé. A ver, lo del draft de OS es otro lamentable. Perdona, Machuqui, te quiero mucho. No, no, sí, 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 pero a ver. Han sido el mejor equipo hasta hace poco y lo solucionarán, pero también tienen autocrítica y el de hoy ha sido regular. Tirando carta del ventajismo, pero... Que como yo, en plan, y esto del draft se tiene que abrir un poco. Pues yo he hablado que la semana pasada nuestro contra Jens también ha sido malo, o sea, es lo que hay. A ver, mientras te apuestas, eso es verdad. Mañana lo mejor también es malo, ¿sabes? Mañana, o sea... Ojalá. Sí, sí. Buen día, para cagarla, la verdad. O sea, si hay un día bueno para probar cosas para los play-offs, ¿cuándo es? El último partido antes de play-offs, la verdad. Sí, sí, mañana, mañana casi se puede probar. Yo tú... Dime, ¿eh? Tú no decías que ibas a entrenar 30 veces la misma composición y le ibas a jugar el último día. Pero si nos han cancelado tres días de scripts. O sea, en vez de cuentas son 15. 15 veces la misma composición. Y una de ellas nos cancelaron y después ha pasado otra vez. Alguien que está en esta llamada sabe de la situación. Bueno, una cosa, para la gente que vea el programa hoy por primera vez, o la gente que ha venido hoy por partidos por primera vez, como puede ser el caso de Ortham, una idea que tuvo José la última vez que vino, es que al final yo voy a preguntar a todo el mundo por partidos, pero no los suyos. O sea, a lo mejor a Ortham le pregunto sobre el Barça contra Z, ¿vale? Y que dé un favorito, ¿vale? Entonces, partiendo de esta base de que luego voy a preguntar partidos que no son vuestros, te quiero preguntar, Guilloto, mañana jugáis contra Movistar Koi en el que yo diría que es el partido decisivo de la jornada de mañana. O uno de los partidos decisivos de la jornada de mañana, ¿vale? Sí. ¿Cómo lo ves tú? Para la persona que luego tenga que decir este partido, para que le des alguna pistilla o algo, ¿tú cómo lo ves mañana? ¿Cómo puede ir esto? A ver. Eros, apunta. A ver, sinceramente, sinceramente, nosotros, y yo esto, siempre va a ser mi respuesta. Nosotros nos vamos a preocupar con nosotros mismos y con nadie más. A mí me la suda los demás. O sea, con esto quiero decir, si Guasones pierde contra Rambut, yo voy a probar cosas. Si Guasones gana contra Rambut, yo voy a jugar lo más en serio posible. Simplemente porque probar cosas es algo que nos da mejor seguridad y mejor ventaje hacia los players. Y a mí, los demás, si esto les molesta o no, sinceramente, no estoy ni ahí. Entonces estamos escurriendo el bulto a Guasones, ¿no? A ver. Si Guasones... Claro, nosotros ahora mismo... No jugáis los primeros, ¿no? A ver. No, jugáis. Pero yo no me espero, en plan, vamos a ser un poco realistas, ¿vale? En plan, es lo que te he dicho, segurando el top 2, que es la cosa que más nos interesa a nosotros, entre lo que podemos ganar de probar una cosa en específico, que para nosotros puede ser importante para playoffs, y entre eso y depender que Rebels con un suplente gane a Heretics, sabes, yo me juego mis odds y quiero estar lo más preparado posible para playoffs. Ahora, creo... Si yo creo que Guasones va a perder contra Rambut, no. Yo creo que eso no va a pasar en Betoña y ya está. Dime, José. Tienes mucha screen, tío. Para probar, ¿sabes lo que te digo? No, el problema es que no. Porque hasta tu equipo se ha cagado de scrimiar contra yo. Entonces, no me jodas. No nos hemos cagado. No queríamos ridiculizaros antes de hoy. Sí, sí, sí. No queríamos llegar a ir con más favorada a la jornada. Queríamos que llegar a ir mentalizado de que todavía no hay ganar la liga. He tenido tres días sin scripts y bueno... Es importante que tú sigas creyendo que quieres ganar la liga. Entonces, nosotros te damos un pulso. Parece que no nos conoces, coño. Guilloto, Guilloto. Dime. La última pregunta que te hago con esto y pasamos al siguiente partido. Un fan de Koi, de Movistar Koi, ¿cuándo tiene que tener miedo mañana? Si Guasones, que juega antes que vosotros, gana su partido, ¿tiene que tener más miedo que si no lo gana? No hay que tener miedo. Es un partido de League of Legends. Eso, miedo no existe. Tampoco hay que tener miedo. Miedo cuando vean la Zoe. La Zoe de Javier Lohn. Ahí sí que entra en pánico. Claro. Vale, bueno. Pues no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Vamos a disfrutar del día. Creo que no hemos tenido hace mucho tiempo unos play-offs donde tantos partidos interesan. Y eso, la verdad, es lo que mola más. Y he ido a disfrutar mañana, que lo que interesa son los play-offs. Vale, perfecto. Perfecto. ¿Alguien tiene algo más que decir sobre este partido? O pasamos al siguiente, a donde le voy a preguntar a Marco directamente. Marco. Dime. ¿Qué cojones habéis hecho hoy, tío? O sea, esto sí que no se lo esperaba nadie, ¿eh? No, no, no. Nada. Sí, sí. O sea, no... No sé. No... Es que no lo esperaba ni nadie, ni nosotros, ni Crasher, ni nadie del staff. O sea, no tiene... No tiene sentido. No tiene sentido ninguno. Ya lo puse en Twitter, que si esta es la cara que los jugadores quieren dar en los play-offs, no vamos a hacer nada. Y ellos lo saben, porque ha habido reunión después, evidentemente, porque ni se estaba entrenando así, se venía una trayectoria ascendiente. Se ha entrado sin tensión competitiva ninguna. No sé si relajados porque ya estamos dentro de play-offs. No te los he explicado. O sea, ya estáis dentro de play-offs. Podéis tomaros una esta semanita tranquila. No, no, no. Mañana, o sea, después de la charla de hoy, mañana van a salir con el cuchillo entre los dientes. Eso al 100%. O sea, porque... ¿Qué les has dicho? ¿Que van a acabar como los de Rebels si vuelven a jugar como hoy? No, es que no tiene... Se me escucha muy bajo, ¿no? No sé de lo que me hablas. José, si te puedes hacer el micro. No sé por qué, porque se me escucha tan bajo. Yo te subí un poco. Yo te subí, o arreglado. A ver, ¿se me escucha igual o qué? Sí. Se escucha bien ahora. No, se te debe, se te debe. Ah, vale. Eso, Marco, tío. ¿Por qué? ¿Por qué esa...? Tío, relájate. Estás en Play-offs. Tranquilo, ¿verdad? Vienes de dos años de relegación. Tranquilo, coño. Mañana tú... Tranquilo, Guiki. Mañana no haces falta. Tú, calma, hostia. Sí, sí. Mañana... No enseñes nada. Es como que yo... Tú no enseñes nada para... Eso, guardaros cocha para los play-offs. Es decir, ya está. No... No os jugáis nada, en verdad. Nada. Que os jugáis. A lo mejor así. Yo... Espera, Quintana. Entonces, si yo no me juego nada, ¿qué quieres? Que... Tú sí te juegas mucho. Ah, vale, vale. ¡Ah, vale! Todo te interesa. Hombre, no, pero tú puedes perder el top 2 contra Guasones. Ojito. Ojito. A ver. Es decir, mejor perder el top 2 contra Guasones que tú o Koi perder el play-off spot contra Guasones. Correcto. Correcto. Toda la razón. En este caso... De hecho, nosotros ya hemos perdido... Nosotros ya hemos perdido el play-off spot contra Guasones y vuelvo a repetir en este programa porque el otro día me molestó un poco porque Manute hizo un montaje con gente que no confiaba en Guasones. ¿Por qué no puso mi... De cómo yo confié en Guasones semana 1 de Superliga? Dije, están jugando bien esta gente. Porque el vídeo iba... Con lo que no se fiaba. No. Porque si tenemos que ponerse un que confía... No, no, no. Es que precisamente eran muchos menos. ¿Eran muchos menos? Yo siempre confío. Ha sido... No, supongo que ha sido más fácil no encontrar gente que os dejaba fuera. Eso es imposible. Ahora que lo pienso. Hombre, y quedan los vídeos, recopilación de la propia liga y era pues la gracia. Claro, claro. Es verdad. Bueno, es que nos apoyamos todos. Mañana os jugáis mucho. Mañana os jugáis ese segundo puesto. O ser primeros, eh. Ojo. O incluso hacer un rebote, ser primeros y ganar la fase regular. Yo creo que tenéis que sacar toda la artillería. Además, mostrar las cartas que tengáis porque es el partido más importante del año. Piensa que se acaba a casa. Entonces, es vuestra oportunidad de brillar. Las danzas. Sin embargo, UCAM no tiene por qué volverse loco. No, sí. Sí, sí, sí. Nosotros hoy es un sinsentido. Muriendo con flash. Puseando las líneas cuando no sabían qué pusear. Un midgame que no tenía sentido. Y bueno, hubo charla después. Y que no es la actitud que se quiere de ellos. Porque quedan dos partidos. Quedaba hoy y mañana. Y no se puede plan de, como ya estamos en play-offs, pues a disfrutar la vida. No, no, no. Mañana a final. Yo lo entiendo, Marco. Es jodido que te gane un chaval del 2007. La verdad. Está Rux en el chat diciendo, me das trabajo en verano. Y mañana la Camille Support sale. Sí, sí. Está en manos de Giants. ¿A quién le ha dicho lo del trabajo? ¿A mí o a Marco? Yo supongo que... A ver, si es para que salga la Camille Support, seguramente no es a Giants que lo ha dicho. Eso no será, ¿no? ¿Sabes? Ha sido probablemente a... A ver, aquí... A lo mejor ha sido a todos. Porque lo que quiere es trabajo ya, ¿no? Al que le dé curro. Al que le dé trabajo. A lo mejor en COI, si le das trabajo, mañana saca una cabeza. No ríe de eso, coño. No ríe de eso. Es un tema. A mí esas cosas... No sé. Estamos en la Superliga como para reírnos de que un equipo se pide, ¿sabes? A ver, no estamos riendo. No, no, no. Tú eres el primero que dignifica el trabajo y tal. Entonces, bueno, me cae yo y escucho. Sí, sí. Que tú eres el primero que hace referencias a esto de dignificar el trabajo. No ríe de la gente. Oye, oye. A mí me parece increíble. O sea, hay gente que se va a quedar en el paro. No, no. Ahora no se ha rido nadie. El único... No, no. Es que has estado... Estás acusando a no sé a quién, pero te aseguro que a mí no, porque yo no me estoy riendo de que se vaya. Lo que estoy riéndome es del hecho de que esté Rux aquí pidiendo trabajo por el chat. No de que se vaya alguien en equipo, ¿no? No me estoy riendo de eso. Yo no digo nada. Noticia de Eros, por cierto. Eso sí que me río. Eso sí que te río. O sea que sí, cabrón. La realidad es la que es, Quentin. La realidad es la que es. O sea, un poco... A mí no me hace gracia, pero... Es que no es gracioso. O sea... Y que mucha gente de ese equipo, estoy seguro que van a tener seguramente trabajo de cara al play que viene. Claro, muchos. Pero a que tú me garantizas que no todos. Y yo también. Hombre, claro que no. Pero es que nos estamos riendo precisamente de que la gente vaya a perder puesto. Te estamos diciendo. Nos hemos rido del comentario jocoso y gracioso que ha puesto Rux en el chat. Bueno, yo... Bueno, jodemos... Vale, vale. Espera, voy a romper... Iniciando, como lo ha dicho Rux y tal. A mí ese comentario, siendo compañero Rux, me hubiera sentado mal. ¿Te parece mejor eso o tampoco? Tampoco, coño. No sé. Pero, hombre. Ha tomado también, intentando tomar un poquito... Se va a enfadar por lo que quiera. Claro, de tomarse también en las cosas como veo oportuno. Porque al final el que corre su peligro, su trabajo, es el suyo, ¿sabes? Cada uno lo ha afrontado de una manera diferente. Que no pasa nada. Yo he indignado, Quentin. Recuerdo la última vez que vine aquí. Me dijiste... Ah, feliz. Estoy feliz. Y ahora estoy contento. Y hoy te veo diferente. Oye, bebé, Saí. Es que ¿sabes lo que pasa? Te voy a decir toda la verdad, ¿vale? Luego hay gente que se va a enfadar. Que sí, chas. Que yo soy muy pesado. Pero vosotros no dais lecciones a nadie. Que el otro día vi lo que hizo More aquí. Y digo, como More haga lo mismo hoy, mi día va a ser muy oscuro. Entonces, más oscuro. Por mucho que se haya ganado el Barça. Hablaba preocupación y bueno. Ángel le dio un repaso. Tienes el poder de poderte amargar. Porque la verdad es que es lo más lejos de mi finalidad. No, no, no. Lo que intento hacer, la verdad. Oye, eres un White Knight cuando está Quentin. Dile un palo. Tírele un palo, coño. Dile algo. ¡Me lo voy a tirar! Pero, Quentin. Si usted lo rodea... Hoy ha perdido el Barça, ha ganado Koi. ¿Cómo va a tener que, coño? Alégrate. Ha perdido el Barça y ha ganado Koi. Alégrate, hostias. Pero vamos a ver. Tú puedes entender que ganar al Barça actual, como debería ser en general, ganar al Barça. Es lo que hay que hacer. O sea... Hombre, sí. Solo faltaría. Que por cierto, podemos pasar a ese partido directamente. Ah, Moretis perdió contra el Barça. Y me gustaría preguntarle primero... Bueno, como Moretis perdió, hay gente que cerebra a ser octavo. A mí no me va a saber nunca ver eso. Ni sexto. De hecho, filosofía en este aspecto, no porque sean los primeros, pero sí desde luego en Superliga ejemplares, filosofía y Allianz. Llegar a la final y veremos, según cómo se ve. Bueno, me alegro. Que por fin sea esa. Yo creo que ya... Bueno, hace tiempo que no capes finales, ¿eh? Ángel, ha llovido mucho y entonces también. Bueno, pero que cada uno tiene... Una cosa es tal. La idea de la mentalidad es esa. No sé. Gente, el Barça contra Movistar, Koi. Me gustaría preguntarle primero a Quentin. Quentin, ¿cómo has visto tú este partido? Yo los he visto bastante cómodos. Yo los he visto nerviosos. Porque ha habido una pelea después de un dragón, del tercero creo que ha sido. Sí. Es verdad que hasta eso han pasado muchas cosas. He visto a... Conseguiré decir el nombre, coño. A Timidin. A Sikari tranquilo. Es verdad que ha habido algún derrape de Marlon. Pero bueno, creo que ha hecho una partida bastante consistente. El solo kill que también ha recibido Marky me ha puesto un poco nervioso. Pero lo que te digo. Yendo a la parte que iba del dragón. A mí esa pelea me ha puesto muy nervioso. Porque digo, tío, esta partida que se tiene controlada. Tenemos un buen acomp de escalado. No deberíamos ganar las situaciones que estamos ganando en el mapa en este momento. Y cuando se ha ganado ha sido como, bueno, mañana otra. Y ya está. Es que tampoco, no sé. ¿Y cómo lo ves para mañana, sinceramente? A ver, yo lo vería bien si dependiéramos solo de nosotros. Pero como no dependo solo de mí, pues, preocupado. A ver. Ya de por sí. ¿Rambut contra quién juega mañana? Pues si te digo, la verdad, no lo sé. Movistar, COI contra Casa y Esports. Contra Casa. Rambut, Rambut. Ah, Rambut contra Guasones. Claro. Contra nosotros. Contra Guasones. Justo el partido de antes. Por ejemplo, mañana hay más de Guasones que probablemente gente que trabaja en el club. Se puede quedar fuera Rambut. Y de Ucam. O sea, mañana hay que ir con Guasones y con Ucam. Sí, tú también. No. Con Ucam, ¿por qué tenemos aquí con Ucam? Porque si Ucam gana mañana y pierde Rambut y nosotros ganamos, también clasificamos para Playoff. Ya, pero ya la tarde como avanzar ya sabes. A mí hay un escenario que, sinceramente, es que a lo mejor lo miro mal que luego reís de mí. El Ucam-Giants hay cuatro escenarios donde me da igual quién gane. Sí. De hecho, son más de cuatro, son ocho. Sí, sí. Entonces, no sé. Si pierde Rambut, Koi está dentro. Claro. Nosotros tenemos que ganar sí o sí 100% toda la vez. Esa era mi pregunta. Nosotros tenemos que ganar 100% y ahora si pierde Jayan o Ucam, o sea, perdón, Jayan o Rambut, el que pierda de esos dos se queda fuera. Vamos, que a lo mejor en ese partido, bueno, es que luego reí de lo del escenario. Vale, 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 perfecto. Entonces, Movistar Koi mañana tiene que ganar 100%. Sí, no, eso ya se sabía. Mira, lo que yo no entiendo muy bien es porque More mira los partidos y empieza por el cuarto. Antes de eso se juegan tres. Claro, es que en la tarde va a ir avanzando y ya sabes cómo va a ir tirando la cosa. Y luego a lo mejor si gana Rambut, sí que tenemos que estar con esa mentalidad que dice More. Pues sí. Sí, claro, tenéis que ganar vosotros y Rambut y entonces dependéis de que nosotros perdamos. Claro, eso es. Yo creo que mucha... Pero a mí me gustaría ganar y chao. Aquí hay una cosa que yo no sabía. Y a ver, no quiero ser agonía, de verdad que no, ¿eh? Pero, o sea, si mañana no hay ningún escenario en el que Movistar Koi pase, si pierde. Ninguno. No, ninguno. No, pero si lo estamos diciendo que hay que ganar. No, porque ya están en séptimos ahora. Me acabo de enterar aquí ahora. Esta noche están en séptimos, con lo cual si no ganas no mejoras. La única posibilidad es que perdiera hoy Giant y le dará vuelta a la partida. Por cierto, aprovecho este momento para proclamar mi deseo. Pero yo... De que entre Koi y se quede fuera Rambut, la verdad. Sinceramente, y no, como nosotros. Pero una pregunta. Y en los tres prefiero que se quede fuera Rambut. Una pregunta, vamos a ver. Si Rambut pierde. Sí. Y Koi pierde. ¿Cómo tienen el duelo entre ellos? Koi queda fuera. Se quedan fuera porque tenemos una victoria menos. Nosotros tenemos que ganar. ¿Tenéis menos victorias en la segunda vuelta que ellos? No, no, no. No, no, no. En menos victorias totales. En menos victorias totales. Tenéis nueve. Tenéis nueve y ellos tienen nueve. No, ellos tienen diez. Tienen diez ya. ¿Cómo que tienen diez? ¿De cuándo? Yo estoy viendo la clasificación ahora y tienen nueve. No está actualizada. Sí, está actualizada. Nueve, ocho. Sí, sí, sí. Nosotros ahora mismo estamos igualados con Rambut. Ah, sí, pero... Sí, es en plan, mira, piensa que Koi... Koi ha perdido los dos partidos perdidos contra Rambut. Eso es. En términos de enfrentamientos directos, Koi pierde contra prácticamente todo el mundo porque creo que no va 2-0 contra prácticamente nadie que interese y tiene de las peores segundas vueltas de todos. Fue increíble. La segunda, evidentemente, para estar en la posición en la que estamos, ha sido bastante catastrófico. Sí, de hecho, lo estuve viendo en la equipedad el otro día. Koi fue segundo hasta la jornada... hasta la segunda semana, tercera semana casi, ¿no? La jornada 7, creo que fue. O 3-0, 2-0... Hasta que ha jugado contra el mismo equipo que juega mañana. Koi tiene que ganar el 100% de las veces para entrar y aún así no depende de él mismo. Pero hay dos partidos que no podrían dar el... Tiene que perder a Rambut o a Giants. A mí no me gusta de cómo se ve esto. Cómo se está viendo de que si nosotros ganamos a Koi, que echamos Koi de playoffs. No es así. Yo veo más que si nosotros ganamos a Koi, metemos a dos equipos en playoffs. Yo prefiero ver de esta manera, ¿sabes? Porque si ganamos... Siempre positiva. Exacto. Si ganamos, metemos a Rambut y a Giants dentro de playoffs. No, 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 no te equivoques. Y puedes ser primero. Aunque tú pierdas, si ganamos nosotros, entramos en playoffs. Ya, ya, pero ahí ya no... Imagínate que tú vas al game y ya no tienes ni qué ganar, José. ¡Puah! Imagínate que tú a las 9 de la noche en vez de a las 11 de la noche puedes estar tranquilito en el chiringuito comiendo y, ¿sabes? Está bien, está bien. Con unos respetos y tomando una cervecita, sí. Hombre, ¿cómo lo sabes? Sería una noche bonita, la verdad. Claro que sí. Sí, ¿no? Una cosa. Quiero hacerle una pregunta a Coisevilla, pero antes, una cosa. Me gustaría agradecer a Jsanz1925, Nick Sanar, Brim, Vera y Fabi Estilete por vuestros Prime. Muchísimas, muchísimas gracias. Que Fabián se ha dejado el sub aquí. ¡Guau! Ahí lo tienes, aquí lo tienes. Y Sorro Andalú. Porque aquí lo aplaudimos. Sorro Andalú. Vale, 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 vale. Que te jodan. Además, un tren del hype, gente. No, no, no. Cada uno haga lo que quiera. Aprovechad. Vaya grafimo del EVP. ¿Cómo van? Qué finos. Oye, una cosa, una cosa. Me gustaría, ya para, o sea, dentro de la situación de Koi, no es fácil, pero me gustaría encontrar, aunque sea, el humor un poquito, aunque sea, y preguntarle a Coisevilla. Coisevilla, de entre todos los equipos que podrían eliminar a Movistar Koi mañana, justo y precisamente es Kase, del 1 al 10, ¿cuánto jode que sea el equipo al que está animando Eros? Por favor. O sea, porque lo apoya a Eros, un 10. Me jode mucho. Muchísimo. O sea, pero solo y exclusivamente porque lo apoya a Eros, no por cualquier otra cosa. Solo y exclusivamente porque me voy a tener que aguantar hasta mayo, ¿no? Que empiezo después el split de primavera, o sea, el split de verano, perdón, escuchando a Eros todos los putos días mandándome WhatsApp. Y me da un beso a Eros. Yo creo que ahí Eros ya no apoya a Kase. Bueno, por lo que sea, sí, es verdad. Bueno, pero aún así... Bueno, podría apoyar la idea, ¿no? El espíritu, ¿no? Sí, yo con André hasta la muerte. Mentira, mentira, mentira. Bueno, era por lo menos... Mañana es un día de justicia poética. ¿Qué sería más bonito? Cuidado con lo que vas a decir, que te puede saltar al cuello mucha gente, ¿eh? No, 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 que te diga lo que quieras. Dejar fuera Movistar Koi con una Camille Support de Rux. ¡Pues, cómo me apetece, chicos! No, fuera coñas. Yo espero que sea un partidazo. Yo creo que es... Cuanta más tensión competitiva hay, mejor se da la partida. Yo creo que... Movistar sabe que se lo juega todo. Ah, Movistar también. Bueno, Movistar Koi, para no decir tal puto nombre. Bueno, Quentin, que tú dices Jayanx todo el rato, tío. Perdóname, Quentin. No, Jayanx de Leek, el de Super League. No, es Jayanx. Disgrace ha aplicado también un poco las medidas... ¿Sabes lo que es Ángel? Jayanx me va a Jayanx. ¿Qué dice Jayanx? Sí, ya está. Ahí está. Fácil. Me va a Jayanx y ahora lo llamo Jayanx, porque soy andaluz y no tiene ni X ni X al final. No pasa nada, ¿no? Pero Jayanx... Coño, pero no se dice así. Intento respetar, no me lo seguimos. Jayanx o Jayanx. Ya está. Vale, vale. Joder, vale, vale. Perdón, eh. Jayanx. Vale acabar. Yo no estoy de acuerdo, Quentin. Aquí estaba hablando... Estaba hablando... Sí, que quería decir algo más. ...que habla Eros, no sé si conoce el programa. Eros es una persona que normalmente está ahí haciendo mewing y no habla. Bueno, y el dueño del programa. Por favor, respeta. El dueño del programa y el ladrón de noticias, perdón, eh. Exacto. Pero es mejor para la competición. Es mejor que pase COI, 100%. Quiero decir, yo... Siempre que me clasifique yo, si no me da igual quién se clasifique, pero... Ah, es lo mejor para la competición, Juegos, es que pase COI y jugéis vosotros contra COI. Si no, no jugaríamos contra ellos, ¿no? ¿Eso cómo va? No. Elige el tercero o el cuarto. Es más, si nosotros ganamos mañana... Si no me equivoco, somos cuartos. Somos cuartos mañana. Te equivocas. Empatando... No, no, no me equivoco. Te equivocas, te equivocas. No me equivoco. Empatando con Ucan, tenemos más victorias que Ucan en la segunda vuelta. Adelantamos a Ucan. Con lo cual, le adelantamos. Porque tenemos el enfrentamiento empatado, pero nosotros, lógicamente, que veníamos de tener 3 o 4 victorias, tenemos más victorias que ellos si le hemos empatado. Con lo cual, les pasamos. Ahora estamos quinto, realmente. Cuarto podemos quitar. Espera, ¿yo no te puedo escoger? Nada. José viene estudiado, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, José. No, la que ahora me voy a eliminar la palabra, es fácil de ver. Si yo ni puedo escoger allá en Sitere, yo el paso de eliminarlos. No quiero escoger a el mejor jungla de todas las RL, ni al mejor medio de todas las RL. Después de Javier. No, Javier Juan Casas. Javier Juan Casas, respeta. Respeta ahora mismo al knight de la Superliga, ¿vale? Por favor. Espero que no me elijas vosotros. Que no me elijas. El knight de Superliga. No, no, no. Yo ya te digo, si estoy tercero… Si estás primero, no, si estás primero o segundo, no eliges a nadie. No, 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 pero si estoy tercero, ya te digo que 100% voy a escoger a Ucan si tengo la oportunidad. Oye, gente… Habían hecho guilloto, ahora vengo. Gente, va… Porque hoy no voy a tener la oportunidad de escogerlos. Vamos a acabar con las dos partidas que quedan, sacamos el Excel y hacemos todo tipo de pensamientos de estos. Guasones contra Heretic. Ojo al partido de hoy. Otran. Ojito. Otran. Siempre lo pronuncio mal, joder. No, no se pronuncia así, pero es que no sé ni cómo se pronuncia tampoco. ¿Tú cómo te sientas? No sé ni yo cómo se pronuncia. Yo sé cómo lo pronuncio yo, pero cómo se pronuncia realmente no lo sé. Es un esguince de lengua, compañero. No, Rob, lo cambiaré. Hoy contra Heretics y habéis ganado de… Además… Consolvencia. Diría que… Diría Consolvencia, sí, sí, sí. Decía guilloto que ha sido un draft terrorífico por parte de Heretics, pero bueno, el otro equipo también se tiene que aprovechar de eso y hacerlo bien. Mira, algo que siempre le digo a Fearless y veo también en muchos coaches, y muchos son portugueses, ojito Marco, es que no se complican la vida. O sea, ven que el equipo está haciendo algo, ¿cómo decirlo? Pero no del todo óptimo y no se complican la vida con Jace o Lee Sin, que son picks, en mi opinión, de mierda. Pues te coge un Brown, te lo mete así, sencillo y para adelante. Con posiciones sencillas de ejecutar y al final nos han metido un Maokai, creo de último pick, que tampoco nos ha castigado mucho, dejando de blind un Atrox también, que hemos castigado. Entonces creo que sigue Machuqui, o no sé qué estarán probando, pero nosotros sí que no hemos sentido que el draft lo habíamos ganado, la verdad. Pero es que tú tienes además al entrenador portugués bueno, quiero decir, tienes al entrenador portugués que ha ganado tres Superligas. El que hace elecciones. Y no tiene a cualquier entrenador, tú no tienes a cualquier entrenador. Tú tienes tres Superligas en total, ¿sabes? Yo te he subido a la leg, José, no me hables así, por favor. ¿Cuántas Superligas ha ganado? ¿Cuántas Superligas ha ganado? ¿Dos o tres? ¿Es qué? Yo cuando has jugado, yo tampoco he jugado. También lo de ganar otra va, también lo de ganar otra va. Dime con nosotros tres, ganó en Tenerife, ganó cuando estábamos encerrados y ganó en Tenerife. Ganó cuando estábamos encerrados. Hoy se cumplen cuatro años. Es algo raro, porque todos los portugueses, los entrenadores portugueses tontos, son buenos, ¿no? Ninguno hace tonterías en los draftos. Menos Guilloto. Guilloto es la excepción. No, hay tres, es lo que te digo. Ponen todos como tonterías, ¿no? Y me gusta eso. Yo lo que pasa es que vosotros estáis mal acostumbrados a los entrenadores españoles. Por eso los portugueses os parecemos muy buenos. Bueno, a ver, yo sí queriendo ofender, es que en España habría que hablar. Bueno, no, no porque va a sonar a que me meto con todos los entrenadores de los esports, pero no. A ver. Pero en España hay entrenadores muy buenos. El Zed, por ejemplo. Sí, claro, claro. Machuqui. De hecho, en la LEC hay unos pocos que son españoles. Rodin, Jandro. Bueno, no es tan su mejor temporada, pero Jandro. Joder, si hay muchos entrenadores muy buenos. Lo que pasa es que se les va la olla en los draftos muchas veces. A ver, Morel, el único entrenador portugués en la LEC quedó décimo. Es lo que hay. O sea, tampoco pasa nada. Pero en España cruje, ¿eh? El único entrenador portugués en la LEC quedó, ah, qué cabrón. No, no, Crasher también ha ido un split. Después lo han penado. Sí, también. Es verdad, es verdad. Quedó noveno. Bueno, y ese split que lo de FNACI y cosas así. Pero el único… También te olvides siempre todas las veces. El único entrenador portugués es el único del mundo que ha ganado el coach of the split en Europa y en América. Es el único portugués que ha llegado a dos finales seguidas. Es el único portugués que en su rookie split y el próximo split de entrenador principal ha ganado el coach del split también en Europa. Cáete la puta boca, Erros. Vuelve a tu agujero, cabrón. ¿Por qué no sigues ahí entonces? Y yo no llego a dos finales, Mario, ¿no? A una, dos. Una como segundo. Eso sí que es verdad. No, no, no. Las dos son primero. La de Salke. No, no, no. La de Salke no era primero. O menos era oficioso. Sí, sí, sí. Me he puesto primero en verano. En primavera no era primero. Quedamos séptimos. Después me he puesto primero en verano y hemos llegado a la final. ¿Quién era el primero cuando eras tú el segundo? Boris. En esa altura, Boris. Y ha jugado un partido contra Rocket, ¿eh? Encima de eso, ¿no? El primer game ha jugado él de Support y Vander de Adekari. Y hemos llegado a Rocket así. Que nos va con el tema. Lo último, lo último. Mi niño Spuder, marcándose su segundo MP, increíble. El partido. Ni tan mal Spuder. Lo que te quería preguntar, ¿mañana qué? Ya nada, vamos a ganar. Es decir, el equipo va como un tiro. Ya te he dicho que los comentarios después de ganar, no solo esta, sino que llevamos ya creo que cuatro seguidas. El equipo se lo cree. El equipo está con el comentario de somos un equipo que podemos ganar a cualquiera. ¿Vale? O sea, hay equipos muy buenos. Luego los mejores de cinco de otra historia completamente diferente. Pero van con la mentalidad apropiada y con la mentalidad de mañana reventamos. O sea, hay que ir a por el segundo puesto. ¿Es Guasones el equipo que ha hecho click? ¿Eh? ¿Es Guasones el equipo que ha encontrado el click? Bueno, creo que dimos con el click hace tiempo, ¿no? Llevamos jugando más o menos bien toda la liga, ¿no? En general. Hemos tenido algunos pinchazos que hemos jugado. Yo creo que sí. Y a punto con Kassegrau hemos sido el equipo más regular. A mí me ha gustado mucho, Guasones, todo el año. Parece que ha jugado muy bien. Yo quería decir a Orzalan que si vais mañana a matar, ¿no? A ganar el partido sí o sí. Estaría bien que te asustentara cinco minutillos, llamaras a Chico porque ha puesto un tuit de que vais a irse de fiesta ahora. Así que sería guay que te voy a concentrar para mañana. No entiendes, es como Dennis Rodman. Hay que dejarle. Hay que dejarle. Hay que dejarle. Chico, yo creo que... Bueno, no sé. Le viene bien. No tengo los conocimientos que... No, para mí el midlaner... O sea, para mí... Yo no recordaba un split así de Chico desde hace tiempo. ¿De cuándo? De cuándo. Sí, sí. Chico, está jugando de la hostia. Mira, mira. Chico, pasa una cosa. Y rememorando pantalmas del pasado, te viene con el típico discurso de... Vengo a reventar, me han echado, no me quieren, no sé qué, no sé qué. O por el lado de Ronaldo. Exactamente. ¿Y qué coges? Y dices, ¿te lo crees o no te lo crees? Todo el mundo te dice que no lo cojas. La de mensajes que teníamos de... No lo cojas, no lo cojas, no lo cojas. Ese tío... Un apestado. Un resumen. Pero... Pues eliges, tiras la moneda y eliges creer. Y creo que... De Ronaldo no dijeron nada. Ronaldo fue lo mismo. Fue lo mismo. Fue exactamente lo mismo. ¿Lo mismo? Sí, sí. El tío venía de, oye, ¿por qué te han echado de aquí? Oye, ¿por qué tal? Y te daba explicaciones más o menos lógicas. No podríamos haber dicho nosotros. Claro. Por ejemplo. No, hombre, no. Pero que nos decían que eso, que... Mucha gente nos decía que no, que no, que no. Y también era el segundo split, que no era fácil encontrar jugadores, la verdad. Y había jugadores que querían jugar con él. Pero bueno, el caso es que el chico vino así y la forma de gestionarlo ha sido pues que, además de que le hemos dado mucha responsabilidad, también es un tío que se lo cree y que pusea mucho al resto. Entonces, se nota. Cuando tienes un tío así que las scrims empezamos a hacer el capullo, pues él coge y dice deja de hacer el capullo, estamos haciendo el imbécil, te he centrado. Y tener eso en tu equipo, pues te da que... Pero entonces esta noche de fiesta va a salir o no? Sí, sí. Si su entrenador le deja y como no estamos en Gaming House, no lo podemos encerrar, la verdad. Pero bueno, él es responsable. Si él cree que puede mañana rendir, pues... Ojo. No sé si hace falta la discoteca. Si necesitas la discoteca de la que va, yo te la digo, eh. ¿Está en Madrid, sí? Ha puesto un tuit y ha dicho que está en Madrid, que hoy hay fiesta para celebrar la victoria de hoy. Sí, sí, sí. Bueno, ya te digo, al final es un alma... Y lo dices con una sonrisita, eh. Un alma libre. Eh, Morel, lo dices con una sonrisita como dice... No me va a hacer ni puta gracia porque yo quiero que gane mañana. Es que yo quiero que gane mañana porque voy a contar Rampus. Te digo que está perfectamente. Seguro, segurísimo. O sea, no hace el imbécil. Último partido del día, Gigantex contra Rampus Club. El Juan este es buenillo el chaval, ¿no? Madre mía. Yo le he visto un jugando bastante fino, eh. Pero que es campeón del mundo. Es que no falló un puto smite, eh. O sea... No hay 50-50 cuando va el smite. Ese pavo metió a DRX en los play-offs de la LCK. Yo creo que el salto que ha dado todo el equipo... O sea, Juan lo que me ha dado... José, por favor, no me tires esa. No me tires esa, por favor, José. ¿Qué dices tú? Que no me tires esa. Que juegas literalmente con un pavo que está dos divisiones por encima del nivel medio de la liga. No te digo que no. Yo te estoy diciendo que es buenísimo. José no ha dado ni una subulti buena en todas las partidas. Yo creo que Feisty está que se sale. Creo que Aetinoz ha crecido una barbaridad. Aetinoz se habla poco. Sí. Pero es verdad. Creo que Antonio en los momentos en los que tiene que estar siempre está. Y de repente entras en la pelea, te lanzas el barril en la pelea esa del dragón anciano. Y, bueno, quiero decir, o sea, yo creo que al final el equipo ha dado un step up ahí. El equipo está... Bueno, coño, si no, no hubiéramos ganado lo que hemos ganado. Lógicamente que Juanito ayuda mucho, ¿no? Lógicamente que ayuda. Si no... Pues para eso lo hemos traído, para que ayude, coño. Entonces, haciendo su trabajo. Yo te lo explico, Tiger, ¿eh? Ahí lo dejo. Y... Bueno, fue el primer partido, no pasa nada. A ver, en los mejor a cinco ya nos lo explicará también Tiger. ¿Cuántas victorias lleváis en la segunda vuelta? No tengo ni idea, tío. Si no me equivoco, cinco. Cinco, creo. La racha de cinco. ¿No es seis con hoy? Yo no sé si acabamos con cuatro o tres. Creo que sí. Tres. Hemos ganado... Yo creo que hemos... La racha de cinco creo que son seis partidos. ¿Con quién hemos perdido? Perdimos con Heretics. Perdimos con Guasones. Y no sé si hemos perdido con alguien más. Creo que no. Si es así, hemos ganado seis, entonces. Bueno, ni tan mal, ¿no? Joder. Igualito que la primera vuelta, madre mía. Ya ves. Y bueno... Encima, con cambios de jugadores en mitad de la temporada, que ya tiene mérito. Mañana, jugáis contra UCAM. De los dos coreanos. Y vaya bufo de la afición de Carmine Corp. Sí, la verdad que sí. La afición de Carmine Corp no tuvo ningún impacto en ninguna decisión, Marco. La afición de Carmine Corp hizo esto solo por perjudicar a Coy. Eso es así. Claro, claro, claro. No, cuando Coy iba a segundo. Cuando Coy iba a segundo. Claro, claro, claro. Pero sí es cierto que... A ver, a nivel deportivo, lógicamente, el que diga lo contrario, no, está mintiendo, ¿no? Lógicamente que el cambio que hemos realizado, pues, ha sido bueno. Pero, bueno, ni fuimos nosotros, ni fue Juanito, ni fue nadie el que hizo lo que pasó en aquel entonces. Y ya está. Es algo que ya hablamos en el momento. Y que, igualmente, que antes he dicho lo que hace, es un tema con el que a mí no me gusta bromear. Entiendo que haya broma y meme, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Quieres decir? No, claro. Si por todo ahí no tiene... A ver, podríamos habernos ido a segunda y haber fichado a cualquier jungla, ¿vale? Para quedar séptimo o octavo, ¿vale? Podríamos haberlo hecho, pero intentamos mejorar el equipo ya que teníamos la oportunidad. Es lo que quería Darjero, que lo dijo varias veces, José. No más que para que le diera... Bueno, bueno, oye, ha salido así, nos ha salido bien. Podría haber salido mal y ha salido bien por ahora. Por ahora. Que, insisto, hasta mañana no estamos clasificados. A día de hoy todavía no estamos en playoff. De todas maneras, gente de esta conversación en el DT ha dicho que hubiera preferido poner a un tío de segunda que a un tío que no sabe ni inglés. Ah, sí, 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 sí. Nombres, nombres, nombres. ¿Quién dijo eso? Nombres. El tuyo, así que no lo recuerdo mal. Ah, tú. Pero dice que prefiera un tío de segunda. Creo que sí. No lo recuerdo perfecto. Sé que se dijo en el DT. Yo recuerdo eso, sí. No sé quién lo dijo tampoco. Vamos, eh. Si no lo dijiste tú, estabas de acuerdo con ese tema. Pues por suerte para nosotros, Axineo, el que lo dijera, no es el que fichan. Ya, ya, next. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, como no es el que ficha. ¿Sabes lo que pasa? Que de eso ni me acuerdo. Yo conociéndome estoy bastante seguro de que yo no lo dije porque respecto a los títulos de la gente. Creo que tú no lo dijiste. Claro, o sea, pero... A ver, puede que fuese yo. Es que me gusta decir tonterías a Kuldaun a veces en el DT, pero... No, no, a veces sí. Corta, corta, corta. Tonterías a Kuldaun. Pero no me suena que fuese yo, eh. Os lo juro. A mí, Ángel, eso no me suena. A mí me sonabas tú, Axie. Igual luego tengo que buscarlo. No sé si alguien... No, lo mismo fui yo, pero ni me acuerdo de decirlo. Pero yo sí recuerdo la conversación que dijisteis, pues eso, evidentemente, pues, Juan. Bueno, yo creo que llegó al principio, perdimos un par de partidos también, Heretics, Guasones, y en el DT dijisteis que aquello era una locura. Yo creo que fue aquí y fue Machuqui. Fue en este programa, ¿no? Y fue Machuqui que lo dijo. No dijo eso. No, pero aquí estaba yo, yo me enteré. Fue Machuqui, sí. Pero Machuqui no dijo eso, como tal. Que ni me suena. Dijo que, claro, que eso... Fue cuando Antonio en la entrevista dijo cómo se comunicaban y tal. Entonces dijo que cómo... O sea, como que él, como que eso no lo hubiera hecho. Pero bueno, oye, aquí cada cual quiere decir. Yo me acordaba... Igual que se dijo en el DT. Bueno, chicos, vamos a ver... Lo siento, Quentin, tengo que tirarla. Bueno, chicos, vamos a ver quién se va a quedar fuera de los Playoffs. Rambut, Giants o Rebels. Debatimos. No, Rambut no puede ser esa conversación. Ah, sí. Rambut, Giants... Sí, fue la que dijisteis. No, no, Guasones ya estaba. No, no, era... No, ni siquiera era Rambut. No, eran tres equipos, eran Guasones, Rebels... Sí, Guasones, Rebels y Giants. Eso es. Yo me recuerdo que cuando estaban hablando de esto en el backstage, porque yo he ido a asistir, pero yo no estaba en SDT, yo me recuerdo de decir, cuidado chavales, que Bobistar no está... En mi defensa de esa frase, en mi defensa de esa frase, si es que me puedo defender de alguna forma, también pregunté cuatro veces, cosa que haya varios aquí, totalmente... No, 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 mira, de hecho están aquí tres de ellos. Y dije, vamos 2-0 contra Guasones, ¿cierto? Sí, ¿no? Nadie dijo nada, tres veces o cuatro. Yo no te contesté porque no lo sabía. No, 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 yo no dije los resultados, yo preguntaba. Y nadie decía nada, dije, ah, pues entonces estoy muy tranquilo, claro. No voy a decir nada porque yo no sé a quién has ganado, a quién has perdido. Yo es que no te contesté porque no lo sabía, no tenía ni idea. No, no, claro, sí, no, si la culpa solo es mía cuando se falla. No, 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 pero sí que es verdad que cuando tú decías eso, Eros estaba, sí, 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 sí. Eso es una historia. ¿Es una tontería? No, yo no sé, lo demás no, me ha ganado. Eros decía que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que no tenía ni idea. No, 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 yo no dije nada, calla la boca, calla la boca, pero yo no dije nada. Tienes dos salidas, Eros, una tontería, cooldown o soy extranjero, no me enteré bien. Yo no dije nada, yo no dije... Yo te miré y te dije, Quentin, seguro de ti. Sí, 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 tú estabas muy seguro. No, 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 eso de seguro, eso no ha salido de la boca de nadie. Sí, 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 sí. Porque si alguien me hubiera dicho que si estoy seguro lo hubiera mirado, qué polla. Claro, claro. O sea, no, eso no pasó. No, Quentin ya tiene muchas horas de vuelo para no caer en esas. Lo dije en plan de, yo creo que sí, ¿no? Pero ya está, y estaba muy tranquilo. Y que yo creo que Quentin que... Que hiciese como que estaba escuchando, pero en verdad no. Sí, eso, tú tienes varias alternativas. Tienes la primera de estar en una conversación y preguntar lo primero que se ha dicho. Segundo, no decir cuándo te vas de los sitios. Tercero, preguntar algo que se acaba de decir también. O sea, habitual. Sí, sí, o sea... Sí que creo, Quentin, que os ha fallado una cosa en COI concretamente. Eso soy yo, tío. Y es que me daba la sensación todo el rato de que no estabais viendo el peligro. Que habíais empezado muy bien la liga, como que lo veías todo el rato muy claro, que ibas a estar... Yo creo que incluso, no lo sé, incluso los próximos jugadores... Están técnicos y como que de repente han caído cinco derrotas seguidas, es como... Hostia. Mira, hay una conversación que... Sinceramente creo que fue en una charla de esta del viernes que tenemos. Que dijo Champi algo así como... El partido importante es el de Giants. Y claro... Pero ya estabais en problemas. No, bueno, sí, pero que... Muy al principio, a la segunda vuelta era, porque era cuando estaba... No, eso fue la semana pasada, al principio de la semana pasada. No, 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 fue mucho antes, Ángel. Por lo menos hace un mes de esto. Sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno, si fue con Champi no lo sé. Bueno, hace un mes no, pero debe haber tres semanas, porque fue dos semanas antes del partido contra Giants. Y dije yo, pero claro, cuando dijo eso me quedé pillado y dije... Ah, pero ¿qué estás pensando en clasificar al playoff? Y claro, viendo el panorama, por lo menos lo esperaba. Ahora, a ver una mierda, me comería si me sacara la declaración hoy. También digo, es difícil de ver porque habéis empezado top 2, top 3, top 2, top 3... Sí, y el equipo jugaba muy bien los primeros días, pero... Pero yo creo que matas, cuando lo hayas dicho tal. La realidad es que ahora... No, porque yo creo que tienen un problema que no creo que sea tan grave. O sea, yo por ejemplo, no lo sé, pero no creo que Koi cambie muchas piezas de cara al siguiente split. Yo creo que algo se ha desordenado ahí porque no es un equipo para estar séptimo. Ni de coña. O sea, es un equipo para estar dentro de playoffs de lejos. Y Rambut, que es el equipo que hizo el roster a 48 horas de cerrar el plazo, la verdad es ahora cuando tendría que sufrir y quedarse fuera. Sinceramente, sobre todo, yo creo que además, después de echar a rayitos, yo creo que tiene fans negativos. O sea, es el único equipo en la liga que tiene fans negativos. Que tiene a deber. Entonces, claro, hombre, ¿quién quiere que entre el Rambut? ¿Alguien del chat quiere que entre el Rambut en playoffs? Ahora dirás... No, lo típico. Pero, no sé... Pero son igual que los demás, tío. Ellos están haciendo... Lo único que quieran es que no entran Koi. A ver si ahora va a ser culpa del Rambut, quiero decir. A ver, lo que yo le compro a José, bueno, a José o a cualquiera que discutiera esto, es que nadie hace cambios pensando en ir a peor. Luego ya el cambio te sale bien, te sale mal, evidentemente esto es una conversación paralela. Pero, y aparte de eso, Quentin, que yo no creo que Rambut haya ido a peor. Yo creo que simplemente los equipos han mejorado y ellos no han mejorado sustancialmente como el resto de los equipos. No, que haya sido a peor por el cambio, ¿sabes? En la comparativa con los demás, Eros, han ido a peor, ¿no? Perfecto. O no han evolucionado lo que han evolucionado. Bueno, venga, vale. Vamos a empezar a debatir que en competición todo el mundo ha mejorado. Pues ya está. No, yo sí que creo que hay equipos que han mejorado, pero Rambut no ha mejorado al paso que ha mejorado Kase, Giants o al paso al que UCAM o al que ha desmejorado Koi, por ejemplo. Entonces han mejorado, pero no tanto como otros, ¿no? No, es que ha mejorado Guasones. Bueno, Guasones. Es que Guasones desde el primer día. Lo han mejorado nosotros. Sabes que la competencia... Ha mejorado la gran parte de la Liga. Unos más, otros menos, pero... Vamos, no sé. Y otra cosa que... El Barça ahora, por ponerte al caso de... Lo del Barça, de verdad, tío. A partida hoy del Barça. Ha sido de Lesnables. Pero una cosa que no sé si hemos mencionado un poco, que ha sido el debut de Sertus. Que se me ha pasado antes de decirlo cuando hemos hablado de Team Eretix. Para mí la partida de Eretix la rema Sertus como un animal y Jack's Play estaba en un cumpleaños por completo. Sí, sí. O sea, no sé qué le está pasando a Jack's Play. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo no estoy tan de acuerdo. Pues por fa, Guilloto, di por qué no y vamos a pasar a ver el Excel, por fa. A ver, porque sinceramente yo no creo que Sertus haya jugado bien hoy. Pero no haya jugado bien, no por su nivel individual, pero porque se nota aún que no tiene muy coordinación con el equipo. Ha habido muchísimas, muchísimas, muchísimas sub-dobles que ha dado sin esperar por el CC de Maokai o lo que sea. Sí, muchísimos charms que se ha comido Jack's Spectre, que no tenía nada de ser conmigo. A ver, a ver, lo que no puedes hacer, Eros, es que tu argumento para que un jugador ha jugado bien es que el otro ha jugado mal. En plan, ¿eres tonto? No, tonto eres tú. Yo creo que Sertus juega muy bien en las fights. Tú estás diciendo, Sertus ha jugado muy bien porque Jack's Spectre se ha comido, es de Ari. Y en las fights, yo creo que las fights juega muy bien, juega muy bien con las piedras. Yo no como Carson que iba a parar, o va, para mí, es el rookie del split y hoy tampoco no ha tenido un partido brillante. Sertus ha sido el mejor del equipo, pero no ha jugado bien. En plan, pero no ha jugado bien porque su función del equipo se notaba que no tenía coordenación, ¿sabes? No es un alarma ni lo que sea, pero simplemente se notaba que muchas de sus W, que es la parte principal de Thalia, es su combo, no está bien coordenado y ya está. Sí, lo que hemos visto nosotros es que en fights, en mid-game no estaba claro, pero también es algo que te puedes esperar cuando estupe el partido. Al principio ha empezado 3-0 por su propia calidad individual de, pues, romea bien, gana ventaja de push y se mueve y saca la kill. Que no necesita a tu equipo para hacer es más solo Q, pero lo otro sí que se lo ha visto y es esperable. Luego cuando entrene con su equipo dos semanas o el tiempo que tengan, pues cambia nada, seguro que quito. Sí, 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 claro. Vamos a pasar a ver el Excel, gente, que si no se nos va a hacer muy tarde. Marta, cuando puedas, pásanos el Excel y ya lo siento por la gente que nos esté escuchando en Spotify, que por cierto, la gente que nos esté viendo, esta noche mismo estará subido esto en Spotify y mañana, bien editadito, estará en YouTube. Y el YouTube está arriba del canal. Así que vamos a ver el Excel, aquí está. En la cámara de Gatoreno, José. Quentin, ¿nos quieres explicar un poco lo que ves tú aquí? Bueno, no se ve nada. ¿Lo que veo yo o lo que se tiene que ver? Aquí no vemos nada, la transmisión, porque está a 320p y... Lo puedes ver en el stream normal. Sí, en el stream normal sí lo podemos ver, sí. Esto es muy sencillo. En dos escenarios, solo nos quedamos fuera. ¿En dos serán? Pues la verdad es que yo no me acuerdo. En cuatro, en cuatro, en cuatro. ¿Cuatro? ¿Dónde están los dos? Bueno, están... Ah, sí, sí, en el medio. Sí, los dos primeros y los dos de en medio. En ambos entramos. O sea, y en ninguno de esos yo gano. O sea, si yo gano estás dentro. José, al chiringuito te voy a llevar, ¿eh? Te voy a llevar al... Ese de la playa que nos has llevado tú una vez. Qué bueno estaba, ¿eh? Pero a ver, a ver, a ver. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué dices? No te estoy entendiendo. ¿Que nosotros qué? Que si yo gano estás dentro y ya está. Ya te lo he dicho yo, coño. Si yo empatando con Raider, con Raider. Llámale. ¿Cómo se llamaba el chiringuito ese? Llámales. Mari, Mari y Sergio se llama. Marco ha ido también. Yo estuve en ese. No habrá un sitio en Madrid donde se coma mejor que Mari y Sergio, hombre. Yo estuve en ese, yo estuve en ese. Esa es calidad, es calidad. Lo han tirado abajo ahora. Ahora lo están haciendo. Jodas. Al verano, sí. Para hacerlo. ¿Y dónde vamos a celebrar mañana? Coreanos. Dicen que han encontrado un coreano que es la hostia. No barbacoa. Comida coreana, ¿verdad? Como nosotros. No sé si Araujo, que está en el chat, puede entrar aquí con nosotros al Discord y nos lo explica él si quiere. Pero que es muy fácil de explicar. No, pero tiene más glamour si lo hace Araujo si lo quiere hacer. Ah, bueno. Araujo. A ver si trabaja una vez en su vida, ¿sabes? La cosa… El pesado… Mira, Quentin sabe ya cómo escurre el bulto el cabrón. Es que no quiere trabajar. Es que no le gusta trabajar. Lo que sí que nos ha dicho es que en verdad son 16 escenarios porque el Barça contra Z es completamente irrelevante. Que le pase el link, Marta. Ah, bueno, podría pasar, claro. Espera, voy a invitarle aquí al este, pero si quieres, Quentin, lo vas contando un poco. A ver, a la izquierda, efectivamente, si fueran todos los partidos, estos son potenciales. Bueno, matemáticas aparte. Debería haber 32 escenarios, última jornada. A la izquierda tienes los enfrentamientos del día, empezando por el primero en adelante, y a la derecha tienes, en función de los resultados que se van dando, las posiciones. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, viene el partido, que lo veo muy mal, y déjame ver un momento del día. A la izquierda están todas las variables ordenadas. Barça contra Z es el primer partido, que como dice Araujo, es irrelevante. Araujo ya puede entrar aquí, por cierto. Aquí está, aquí tenemos Araujo. Supongamos que el Barça-Z fuera relevante. Pues una vez acaba ese partido, si ha ganado el Barça, hay que seguir la parte de arriba, la de abajo, no sirve para nada. Si ganó la Z, lo mismo, y así con todos. Está bien, está, déjalo, Quentin, que para eso ha entrado Araujo, coño. Venga, muy fácil, coño. Aquí la gente se hace una paja mental. Pero queremos escucharle a él, coño. Araujo, cuéntanos. Si es que Quentin se nota que ha estudiado, de verdad. Todavía tiene ahí los apuntes de la carrera en la cabeza. Sí, bueno. Si es que al final es lo que os decía, la mitad de abajo o la mitad de arriba, coged una y da igual, porque el Barça contra Z no importa mucho. Y también, si queremos aislar el de Rebels contra Heretics, porque al final Rebels tampoco se juega nada, y Heretics, pues si gana primero y si no hay casos en los que es segundo, ya está. La chicha está en los tres. Ah, pero ese entonces sí que importa, cabrón. Escucha, Miguel. Una pregunta. Me gusta diferentes. Miguel. El tercero sigue eligiendo, ¿verdad? El tercero elige entre el quinto o el sexto. Ah, qué guay. Y el cuarto es el que se come al cargo. Vale. Nos da igual, José. No, no. Aquí vamos a estompear todo. Según vaya pasando la jornada, se van eliminando casos. Araujo, ya que estás aquí, te puedo hacer la pregunta. Si es que yo lo sabía. No, 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 Araujo. Si da igual, aunque diga que no, después vas a coger. Si me vas a llamar a la noche, te voy a hacer la pregunta igual. Mira, mira, una cosa. Es que no, no, estoy yo en mi casa tranquilo y veo llamada y yo, hostia, que ha pasado algo. Veo Guilloto y yo, tendrá alguna urgencia el chaval. Y el Guilloto que me llama para, porque se aburre en su casa, ¿sabes? Y no tendrá ni DTU, ni ALLEO, ni ALLEO, ni ALLEO. Oye, eso nunca ha pasado. Te he llamado porque tus árbitros no deberían trabajar y estaban tardando 15 minutos en poner el lado. Hostia, este debate lo tenéis todos los años. No lo vais a arreglar nunca, tío. No, no. O sea, no, no. Si ya está cambiado. Que un día a Guilloto no le había dado el F5 a la alineación y ya está. Sí, no le había dado el F5. Muy padre, Guilloto, clarísima. No, no, ahora te cuento. Estaba yo y Barça scrimiando uno contra el otro, esperando que saliese el lado del día siguiente para saber qué lado íbamos en las scrims y tardan como 20 minutos a poner el lado porque el árbitro se había adormecido o algo. Pero, a la ojo, mi pregunta es... Y lo bien que te va en la liga. Mira, mira, la pregunta es muy simple. ¿Cómo va el tema spots y todo más en Umasters? ¿Y cuándo hay noticias de ese tema? Arroba Riot Games. Yo soy un simple mensajero de... Yo soy un simple tornamenoperitor. O sea, vas a poner otra vez la carta de nosotros solo hacemos lo que Riot dice y ya está, ¿no? Vale, vale, vale. No pasa nada, ¿no? Según los ejecutores. Pero vaya, EMA Master está comunicado en Lollisports. Lo que no es público es el número de slots. Ya, ya. Por eso te he preguntado a ti. Ya, pero es que no es mi competición. Perdón, André. Yo te daría 20 slots. Pero es lo que hay. Feta en la European Master. Si ganas la Superliga vas a EMA. Ya, pero... Y si te metes en la final también. Ahora, normalmente estábamos en dos. O sea, cash dos mínimo, ¿no? Vale, ya hemos rascado. Pero los equipos sí lo sabéis, ¿eh? En plan... No lo sé. Es que hasta ahora teníamos dos slots, ¿no? En la European Master. Sí, dos slots en el Main Event. Y corremos el riesgo de bajar a uno, es mi pregunta. No, yo creo que... La última cosa que he escuchado es que corremos el riesgo de subir a tres. Ah, bueno. Entonces, puta madre. El riesgo. Está bien, entonces. ¿Cuál es el riesgo de eso? En una ventana. Claro. Pues que con tres puedes hacer el triple de ridículo. Pero qué humilde, Guilloto. En vez del doble. ¿Estás pensando en quedar top tres? Qué ridículo, Eros, que perdimos. A ver, si yo me quedo... Es su casa, de verdad. Quintana, si yo me quedo en top dos en regular split, ya soy top tres. Correcto. ¿Cómo le da el top tres? Sí, correcto. Sí, sí, sí. Porque fue una jugación así final de... Pero bueno, pero tú estabas seguro de que ibas a ganar la liga. Sí, sí, pero... Ahora ya está. Ahora ya está. Ahora ya está. Ahora ya está. Ahora ya está, Quintana. Ahora ya está, Quintana. No tengo por qué Guilloto se preocupa si dice que va a ser campeón. Claro, ya tiene la cara de la... Ahora, ujo, tú ya sabes que yo soy como el sindicato de los entrenadores de los equipos. Yo os pregunto esto como si fuera de todos los equipos. No es para mí. Pero que la cosa es que, como jefe de los sindicatos de los entrenadores de los equipos, dile a cada uno que pregunta a su jefe porque los equipos tienen la información de los elflots. Lo que pasa es que la información con el jefe no la tiene bien trabajada. José, si tú tampoco sabías la respuesta... ¿Por qué no hay jefe? ¿Tú sabes la respuesta, José? José, seguro... La comunicación ahí no está siendo fluida. Ahí la comunicación está fallando por algún lado. Pero fuera de eso, nada. Yo tengo aquí, tío... Si yo pongo aquí un audio, ¿se escucha? ¿Y lo pones pegado al micro? Creo que he pegado al micro. Le digo, decime si se escucha. Si se escucha, que está guapo. Porque hay un mensaje que me ha enviado FaceTee para Guilloto si entramos a playoffs. ¿Tú crees que mi altavoz es potente? Con el móvil pegado al micro, a tope de volumen... Sería irónico que Guilloto vuelva a dejar a Giants sin playoffs, ¿eh? Escucha, 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 escucha. Le he dicho, si entramos en playoffs, ¿qué pasa, FaceTee? Muy fácil. ¿Te ha escuchado? Sí. Yo creo que él ni siquiera ha entendido tu pregunta. Pero bueno, no pasa nada. ¿Ha entendido perfectamente? FaceTee entiende más, mucho más que... ¿Puedes ponerlo otra vez? Ponlo otra vez, porfa. ¿Qué ha dicho? A ver, ponlo otra vez. ¿Te has mutado, creo? ¿Yo me he mutado? No, no, no. A ver, a ver, a ver. La verdad que me he ido para otro lado, coño. Ponlo, ponlo, porfa. ¿Qué pasa? ¿Tu pregunta ha sido? Si nos metemos en playoffs, ¿qué no? Si nos metemos en playoffs, ¿tú qué piensas? ¿Qué pasa? ¿Podemos ganar, FaceTee? Vale. Y el tío me ha dicho... José, muy fácil. Pero además, habla como súper... No, no, FaceTee es un crack. Pero en plan Dalú, tío. José, muy fácil. Además que sí. Además tiene acento andaluz, porque como la gente que le dice lo que tiene que decir, se lo dice en andaluz, se le pide. José, es muy fácil. Increíble. Hoy se ha hecho una pentakill ahí al final de esta, la típica pentakill. Bueno, ¿qué tal? Y me ha enviado este. José, ¿te gusta mi pentakill? Mira, de verdad, esto es colega no es lo que nos ha pasado a nosotros, de verdad. Es increíble. Lo que nos estamos describiendo ahí, esto es increíble. Ese equipo es increíble. La tuve Antonio, con FaceTee detrás suya. Bro, 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 parece una rana. Otro día, bro, 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 bro. El otro día le dio una colleja a FaceTee, Antonio. Parecen hermanos. Antonio y FaceTee es increíble lo de Antonio y FaceTee. Increíble, increíble. El FaceTee es tomajo, tío. Joder. Pero este tipo de cosas molan, o sea. Sí, sí, molan un montón. Una cosa, para acabar con esto de lo del Excel, estoy contando, estoy contando y estoy viendo que para entrar dentro del player, básicamente, Movistar Koi tiene de 32 escenarios en 12 entra. Estoy viendo aquí, en 12. ¿Vale? Y en 20 se queda fuera. Sí, guau. 32 menos 12, 20. Sí, claro. Son 8, así, mira. Yo estoy contando aquí, es esta plaza. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, perdón, porque coge una mitad solo, la de arriba o la de abajo. Coge una mitad solo. Claro, claro. Pero en 20 se queda fuera. Y Giants se queda fuera en 1, 2, 3, 4. 4 de 32. Tienen que perder Rambut. Tienen que ganar Rambut y Koi para que nosotros entremos. Este tipo de cosas también. Y perder nosotros. Y perder nosotros. Este tipo de escenarios, que a mí es algo que, no sé por qué coño los hipos hacen así, pero bueno, ahí está. Tiene una cosa que está muy bien, porque puedes ver todo lo que pasa y tiene una cosa muy mala y es que damos todos por hecho que todos los resultados son igual de posibles. Claro. Cosa que, bueno. No, no, ya, ya. Es que es verdad, coño. Bueno, yo os digo lo que va a pasar. Nosotros jugamos los últimos de los tres. No os preocupéis que vayáis a ganar los dos y se va a decidir nuestro partido. Seguro. Espero que no pase eso. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque el presidente... El presidente quiere que yo le gane y ya está, ¿sabes? No, no, no. Porque eso podría dejar a Koi. Y él prefiere que pase Koi y Jayan, ¿no? Yo prefiero que pase Koi y Jayan, ¿no? A ver, Quentin, por ahora date un poco feliz y preocúpate solo con qué pase Koi, porque preocuparte que pase los dos. Y esto es siendo greedy. Pero si puedo elegir, ¿qué pasa? ¿No puedo elegir tampoco? ¿Cómo va? Bueno, claro, si puedes elegir. Perdóname, ¿eh? Por si te tengo que pedir permiso o lo que sea. No, no. Es que tú estás diciendo que prefieres que no pase eso. En plan, te arriesgas mucho, ¿sabes? A ver, si tú me estás diciendo que si tengo que elegir, evidentemente solo faltaba que no eligiera eso. Pero, coño, si puedo. Eso también es otra cosa que... Claro. La cosa es que si pasa Jayan, Jayan y Koi, Kase es tercero en todos los casos. Sí. O sea, escojo un campo perfecto. Pues venga, ya está. Mañana arreglado. Lo hemos solucionado aquí, vamos. A mí lo que me fascina, lo que me fascina es la séptima plaza, es que entre Rambut, Koi y Jayan, el que menos posibilidades tiene de salirse de playoffs es Jayan. Claro. Es increíble. O sea, la segunda vuelta... Pero es por lo de mayor peso. Pero es la que con la segunda vuelta, ya está. Exactamente, el formato beneficiar al que mejor lo haga la segunda vuelta. Exacto. Es por las victorias de Juan. Si es que la LVP siempre ayuda a Jayan. Juanito Dito, eso es verdad. Eso es verdad. Argo para Riot Games. No, lo que es loco es que un equipo con 10 wins se pueda quedar fuera de playoffs. Creo que eso no ha pasado nunca. Bueno, porque hay... Qué locura. Qué locura. Qué locura. ¿Ortan te puede decir? Te lo digo yo. No. Te lo digo yo. Los tres de abajo tienen esas victorias. Hubo un split de... ¿Qué split fue el que había... ¿Ukam y cuál era el otro? No me acuerdo. Guasones. Guasones. Ah, coño. Efectivamente. Claro. Eso es el año pasado. Sí, sí. Cuando hay dos equipos que dan muchas victorias, es normal que la plaza sea... O sea... Sí, sí. Pero con 10 wins quedarte fuera creo que no ha pasado nunca. No, no. Es raro. Si ha habido equipos que han entrado hasta con 8. Sí. Y con 7... José... No puede pasar mañana. En 9. Con 7 en Superliga, no recuerdo. Con 7. Sí. Sí, sí que hubo. José, tengo una pregunta para ti. La última vez que yo recuerdo que... Lo que era Giants antes, Giants ahora, entró así a Playoffs, ganaste la Liga. Sí. La pregunta es... Contra nosotros. De hecho, íbamos peor. Entraste y peor, vale. Bueno... De hecho, fue uno de esas de las 8 victorias, ¿no? Fue contra nosotros. De hecho, el último día teníamos que ganar a Man Lions, pero ¿qué pasa? Que antes Barcelona Squad, creo que fue, le ganó a alguien y entonces... Y ya estábamos dentro. Daba igual lo que hiciéramos, ganamos a Man Lions igualmente, pero daba igual lo que hiciéramos, que entrábamos. Y fue en el último partido, además. En aquella ocasión íbamos, lo peor que íbamos creo que fue 4-8 y creo que ahora no hemos llegado a ir 4-8 del todo en ningún momento. Creo que ha sido 4-7. Eso pasó dos veces. Pasó con Giants y con Splice Vipers. Pero ellos metieron en esa agenda en aquella época. Sí, pero yo hablo en particular de Giants y la pregunta es... José, mojate. En 2021, sí. Si entráis en Playoffs... Es un equipo súper peligroso. ¿Qué probabilidades das de que tu equipo sea campeón de Liga? Probabilidades, en porcentaje. 100%. Si entráis en Playoffs, tú tienes el 100% de que ganar en la Liga. Me imagino que dices eso sabiendo que Javier no se despierta nunca más. Yo tengo mentido. Todo el mundo lo sabe. Todo el que... Ángel lo sabe. Bueno, hoy no estaba allí, pero... Bueno, no sé qué decir. Todo el que... Me lleva dos semanas dando por saco con eso. Marco, si entro a Playoffs, gano la Liga. Dos semanas. Y tú, dos semanas diciéndome, gana antes porque yo te gano. Gana antes porque yo te gano. ¿Vale? Entonces, al final es que somos los dos dos marías. Estamos todos los días hablando de estas cosas. Pero, la realidad es que yo estoy convencido de que... Porque este equipo, lo bueno que tiene... A ver, Guasones está muy fuerte también. Y es que creo que a día de hoy somos los dos equipos más fuertes de la Liga. O sea, así te lo digo. Lo siento por André, pero creo que somos Guasones nosotros. Los que estamos más al alza y al final cuando llegan a Playoffs eso es muy importante. Es cómo tú vienes y cómo llegas a ese momento. No, no. Yo estoy de acuerdo. Yo ahí estoy de acuerdo. A ver, Kase también está fuerte. En 11 games creo que estamos muy malos nosotros ahora mismo. Kase también está muy fuerte. Kase también está muy fuerte. Pero también ha tenido estas noticias buenas que al final seguramente la utilizan como un estímulo. Y bueno, también es un rival muy fuerte. A ver, rivales muy fuertes. También depende del segundo y el primero, quiénes son, quién es el que baja al lower bracket, por decirlo de alguna manera, cuando se enfrenten ellos. Y porque eso también, de eso depende mucho. Creo que al final ahí... Pero yo tengo mucha confianza en que si nosotros entramos en Playoffs tenemos muchas opciones de ganar. Porque creo que el equipo... Muchas has dado. Tantas como el 100, vamos. Y porque va a tener... Quedando... No, muchas no. Tantas como todas. Todas. Sí, lógicamente. Pero quiero decir, tenemos tres parties, hasta tres series, para llegar a la final. Es decir, es mucho más terreno para que el equipo siga acoplándose. Para que el equipo siga acoplándose. Entonces yo creo que es algo bueno. Mientras que el que juega primero y segundo, que a nosotros nos ha pasado, juegas un partido. Sí, está en la final. Y llega a la final y va a hacer mucha de screen. Pero yo creo que el que llega por abajo, tiene que jugar muchos más partidos. Y al final yo creo que todo afecta. O sea, no sé. Creo que va más rodado. Muchos más partidos, dices, una serie más, ¿no? No, no. Dos. No, son dos. Son dos series. Son dos. Y depende del escenario, no hay tres aquí, ¿no? Guillermo está en dos, tío. Andrés, nosotros vamos cuartos, lemes y luego finales. No, no, no. Mira, aquí no hay loser bracket. Bueno, es verdad. Dos ganas arriba y yo todo va a ser la final. No, no, no. Son dos. Son dos. Tierra, tierra. Una serie más. Son dos, son dos. Tierra, tierra. Abajo puede jugar tres series. Arriba una. Ahí en charle he dejado. No, a ver, si arriba una o dos, ¿no? Si eres el que pierde, dos. Hablamos del que gane, cabrón, no el que pierde. El que gana. El que va directo a la final. Ya, ya. A ver, yo te voy a decir una cosa. Que te interesa no colarte en las primeras dos posiciones. Te interesa entrar tercero. Pues con el trabajo que te cuesta conseguir el scrim, te va a venir bien por abajo y vas entrenando más, la verdad. Y así haces las pruebas, ¿eh? No es lo que tú querías hacer. Vamos a ir con las predicciones, pero antes le quiero preguntar. Coi Sevilla, si vosotros entráis en empleos, ¿qué porcentaje tiene Movistar Coi? ¿De la liga? No, 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 no. 133% con 33. 133% con 33. Es decir, que no solo las ganas, sino que más allá. Ahora me ganaríamos el UMEA Master también. O sea, 133%. Quentin, ¿tú quieres decir algo de esto? Vete a la mía. Es opinión la suya, cada uno la suya. Ah, es que… ¿Por qué coño te metes en estos líos? o por qué mejor me metes en estos líos te pregunto porque parece que no estás de acuerdo no, no estoy de acuerdo porque cada vez que More habla de, estamos a dos victorias de los play-offs, tres victorias de los play-offs nos quedamos fuera, así que no quiero saber nada de oportunidades y posibilidades de More nada, nulus, cero no existe humo eso es totalmente falso nulus porque he hablado de ellas en la LEC hemos entrado, hablé el año pasado cuando entramos en verano, hablé en la Iberian Cup cuando llegamos a la final, o sea, no me jodas ha pasado una unidad de veces que yo he compartido programa contigo que me has hablado de posibilidades de escenarios, de estamos a tanto nos hemos comido una mierda así que no quiero saber nada en ese caso yo que tienes buena memoria yo te digo nosotros, nosotros ahora que ya estamos en play-offs, tenemos mañana tranquilitos 50% de probabilidades de ganar la Liga o la gano o no la gano pero Marco, porque va de humilde eso es 50% o la gano o no la gano no, no, no no, no, no me has dicho que si entras en play que tú la Liga la ganas ya eso me lo has dicho tú a mí hoy entonces ahora no vaya de humilde eso de 50% tú has dicho que gano nosotros viendo el panorama y después de haber ganado hoy creo que nos creemos que podemos hacerle frente a cualquiera yo creo que eso pensamos todos los que podemos entrar en play-offs pero hacía mucho que no veía tan tú no puedes entrar en play-offs tú estás en play-offs no, digo de todos los equipos y las posibilidades de los que faltan de entrar que serían Giants Koi o Rambut ves esos 6 hipotéticos equipos y dices hostia, en verdad es que está parejo todo no ves a un Heretics haciéndole un 3-0 a Giants ah, venga, mojate tú ¿cuánto porcentaje, Guasones? mojate ya te digo yo no te diría el porcentaje pero bastante o sea, me pones contra Heretics y no voy con miedo contra Kase contra Giants ninguno entonces y mis jugadores también se lo creen así que yo creo que podemos ganar sí creo que podemos ganarla la verdad yo creo que Heretics no es un bobo aquí el que tiene el script es Araujo y lo está escribiendo ahora el script tenemos que ganarnos un quinto mapa en una final ni que sea, por favor está ahí haciendo el guión está escribiendo el script ya pero que no se ha grabado lo de mañana no lo tiene que ganar por script es que no puede ser a lo mejor soy el Edgy pero yo creo que hay mucho de ilusión pero ¿y de Eros dónde está? ¿está aquí Eros? sí, es que Eros se quita la cámara a veces después porque Eros tiene detalles muy feos no le eches cuenta o sea no perdona José que yo creo que hay mucho delusión en esta llamada yo sigo pensando que hay uno o dos escalones entre el primero y el segundo y la tabla media de Superliga y bueno tú también decías que Giants iba a quedar fuera de playoff sin ninguna duda bueno y se la está jugando todo en la última jornada sí pero sin ninguna duda ya no es y yo me sé de un programa donde en la jornada 2 afirmábamos todos que era Eretics Movistar Koi primero y segundo yo no yo no todos los que estábamos en ese programa tú también porque estabas en ese programa Eros cállate o sea tú también sí tú sí tú sabes tú sabes Quentin tú no evidentemente pero es que tú no estabas desde el principio en mi opinión y en verdad yo me siento mal porque he fallado en mi predicción de donde iba a terminar Movistar Koi ya ya si vas a decir que era sexto o quinto y ahora ya yo pensaba que iban a quedar un quinto puesto pero al final es un posible séptimo y es que no me lo creo que he fallado tan bastante hay opciones de que quedemos quinto tranquilo vamos con vamos con predicciones y ya que el partido de mañana es relevante el primero Barça y Esport contra Z Araujo dilo tú ¿quién crees que va a ganar? Barça contra Z el que pille un timo o algo así y es por este tipo de comentarios que algunos equipos se van es que es increíble pero que no se juega nada el que pille un timo gana a lo mejor no tira el nexo pero gana tienes razón pero ¿pueden quedar último o penúltimo eso da puntos para el defenso? no no ya está Z es uno Z va a ser el último yo espero que sea un partido por los jejas ahí pueden hacer lo que quieran los tres últimos ya no cambian posición eso es que se jueguen mierda vamos a empezar vamos a empezar con lo guay Ramboot Club contra Aguasones y esta se lo voy a dar a Guilloto Guilloto ¿quién gana? a ver yo creo que va a ganar Aguasones ¿quieres decir por qué o simplemente lo crees si no quieres algún problema? a ver yo creo que ahora mismo por lo que estoy viendo de Ramboot es un equipo que es el único equipo en verdad que va a entrar en playoffs que está hacia abajo en plan Heretics obviamente está jugando peor pero aún así tiene un nivel muy bueno yo creo que si hay un equipo que va a entrar en playoffs que tiene un nivel más bajo que los otros es ahora mismo Ramboot y creo que mañana se va se va a ver eso no mucha historia ok Movistar Coy contra Kasey Sports dale Araujo él no puede decir nada no, él no puede decir nada cabrón pero se lo voy a dar a José sí, sí lo has acertado José lo estaba pensando va a ganar 100% Movistar Coy míralo ¿por qué? 7 minutos 100% 18 minutos Guilloto se va a poner a ensayar cosa ha dicho Movistar Coy a morder Random se va a reventar Javier o sea de una manera sucia ¿qué estás diciendo? no, no, no déjalo déjalo chavales déjalo porque José lo hace para intentar mufar creo que Javier y Rux están sobrevalorados que son de los peores jugadores de la liga que realmente no tienen potencial para estar ni primero ni segundo con lo cual van a perder y van a quedar terceros seguro además pierden mañana contéstame a los whatsapps ¿no José? vale UCAM eSports contra GiantX Pride Eros pues victoria fácil de Giants que cuenta en su fila con un campeón del mundo que metió a su equipo en playoffs de la LCK y poco más que decir UCAM equipo de busteados les ha ganado un chaval del 2007 es jodido es jodido que te gana un chaval del 2007 pero no yo creo que va a ganar Giants vienen con mejor momentum y que Juanito que Juanito pesa mucho en la liga y todos lo vienen haciendo muy bien menos Seath Seath todavía no ha encontrado la manera de hacer clic para adelante pero bueno mientras no da clic para atrás pues algo es algo sea verdad la partida pasada jugó muy muy bien y esta no ha dado una sola ulti de Brown creo que es quien colea la mayoría de las cosas que hace el equipo quiero decir claro José no va a colear Juanito porque si no no lo entiende es lógico lo que ves yo considero que Seath no está jugando tan mal como tú estás haciendo lo veo de dentro hay un poco por meterme con él si luego mecánicamente no tiene los mejores partidos pero yo sé que sí está aportando y mucho al equipo mucho más que Ruth por ejemplo Mañana se va a vomitar estoy seguro Hablo muy bien a Ruth Ruth llega a estos partidos y se caga no hace nada nada el mejor support del mundo el tío Carrileava llega a estos partidos cagao mañana pierde contra Coel ojalá ojalá tenga razón José bueno me queda un partido y este sí que se voy a preguntar a Orthram porque es la persona que menos ha venido ya por lo menos que se vaya aquí como una predicción y es entre Rebels Gaming equipo de Jongeras contra los Heretics ¿quién va a ganar este partido mañana? Heretics viene una muy mala dinámica hay que recordar pues yo creo que si Heretics se juega no quedar primero van a Heretics y ya se sabe todo es posible que sepan si son los últimos ¿no? si no se juegan nada pues hasta puede ganar Heretics con este chaval que irá full motivado después de ganar y sacarán sacarán cosas Heretics para para no enseñar nada vamos a decirlo así si no se juega quedar primero ganará Rebels si se lo juega ganará Heretics vamos pero irá a matar y es que no sé tanto de LOL como vosotros eso de Guilloto y que acaba de decir para no enseñar cosas pero si llevamos 18 partidos que es decir que van a empezar y van a enseñar que no hayamos visto mañana mañana precisamente van a enseñar algo que no hayamos visto muchas cosas a ver tú verás tú verás exactamente te hará todo el sentido si si Guasones pierde ya verás que es lo que estaba hablando claro si pierde sí pero ya está si no va a perder yo obviamente voy pero eso ya lo había dicho antes José yo voy a hacer lo que sea mejor para mi equipo lógicamente perder como siempre perder como siempre probablemente has perdido más que yo no he ganado bastante más que tú ganar y has perdido más que yo las dos cosas las dos cosas he perdido más que tú seguro y he ganado más que tú claro mucho más games pero más años también Guilloto Guilloto tú podrías volver a dejar otra vez a Giants sin playoffs pero ahora desde fuera de la Org ahora desde fuera de la Org antes como caballo de Troya eso no depende de mí eso yo creo que no depende de mí no no del todo pero depende de ti en cierta manera en cierto grado en un 33% no él no puede hacer nada para que nosotros perdamos porque él puede perder pero si nosotros ganamos yo te voy a decir una cosa Axineas yo te voy a contestar esa pregunta de otra forma eso de dejar fuera a playoffs fuera de playoffs a Giants yo no tengo prisa vale si es la primera ronda la segunda o lo que sea si yo me encontro a Giants en playoffs y si yo me encontro a cualquier otro lo voy a dejar fuera de playoffs no pasa te digo una cosa si Giants Giant X Pride entra a playoffs mañana y por lo que sea se cruza contigo voy a ser más fan de Giant X que el propio José tío o sea voy a ir loco perdido tío y que te voy a llenar el whatsapp de te voy a llenar el whatsapp de mensajes como tú cabrón me hiciste un día pero esta vez yo voy a ir a lo loco pero a lo loco o sea te voy a enviar vídeos como tú me hiciste un día que es lo que hizo aquí el amigo pues cuando Valencia hizo eso al Real Madrid el Gil Manzano este gilipollas que ni le gusta el fútbol vino a tocarme los cojones a muerte así que me gusta el fútbol me gusta el fútbol pero me gusta el Sporting me da igual el Real Madrid yo le he enviado yo le he enviado este mensaje mira Quentin le he enviado este mensaje buena remontada ayer Axineas como se nota el espíritu madridista de nunca desistir yo creo que es un mensaje guapo han remontado de 02 para 22 yo creo que es un mensaje guapo yo te voy a enviar muchos mensajes guapos como sea que Jaians te elimine te lo aseguro te voy a enviar un montón de esos guapos pero bueno chicos que ya son las 12 de la noche por favor que hay que irse a dormir gracias a todos por venir nosotros que acabamos aquí los ellos quedan todo el tiempo que podamos para que Guillo te esté cansado mañana José ya ya te he cansado mañana el chico ya va él solo también por otro lado hoy se día porque hoy cansado estabas tú ¿no? es decir hoy no estás cansado porque has hablado poquísimo hoy has hablado muy poco díselo José díselo he dejado he dejado hueco para que todos los participantes quieran hablar y aún así aún así José he hablado más que Eros porque es imposible ni aunque venga un cactus respecta a tu jefe de verdad estas peleas de las dos personas que menos aportan en los programas ya me cansan me aburren y ojalá ojalá se acaben joder ¿quién es más malo? Eros tú eres el peor ¿vale? eres el que menos habla un niño del chat o sea yo tiro ahora un folio y digo el Tinken que es el primero que he leído en una trituría hay más que tú ya está vamos a ver esto hoy Sevilla es de los que menos aportan los programas pero luego cuando juega Koi es el que va allí con un bombo a dejarse la garganta que está en el streaming de Ibai muy comodito ¿sabes lo que te digo? no he visto a él y este tío allí con el stage gritando como un cabrón y tú allí con Ibai yo estaré yo estaré muy comodito pero desde luego lo que a mí no se me puede decir es que voy a los co-strength animando a los equipos cosa que en Giants en concreto tenéis a unos cuantos que sí que lo hacen nuestro co-streaming no es no es para eso tenemos claro de lo que va nuestro co-streaming y lo que nosotros podemos conseguir con él entonces lo que cabe lo que intentamos es hacer un producto que dentro de lo que cabe haya gente que realmente sepa de LOL ¿vale? y explique lo que está pasando en partida etcétera ¿no? vale, vale, vale ¿no estaba Ángel Quintana en el co-streaming ahí estoy ahí estoy desde ha empezado ahora ha empezado hace ya muchos años de eso hace años sí, sí, sí 7, 8 años no, no ¿qué coño? 8 y 12 oye a mí me ha gustado a mí me ha gustado tu testeo en verdad Ángel a mí me ha gustado estoy flojo todavía dame tiempo no, no lo he gustado de vender la moto que es gente de LOL ahí ya en plan pero me guste el rollo el rollo que traes Toad le da mucho color y usted pues es Toad es muy bueno coño y me enfrenta bien y usted también yo creo que tenéis muy buen muy buen buen ¿qué ibas a decir de Juste? tenemos buen equipo tenemos buen equipo invitamos a la gente a entrar en el canal de GiantXES de Twitch para ver nuestros partidos de Leic por lo menos dejad de darle dinero ya a Ibai hostia que ya tiene muchísimo por lo menos ese ratito pues que lo pasen con nosotros en nuestros simos esperamos gente mañana el sábado el domingo que estáis abarcando todo el rato madre mía qué pesados tío yo no sé cuándo es Primo tiene Ibai que juega el juego ese de los camiones ahora que va a jugar el camión ¿los de Jens también hacen como stream de todos los partidos o solo de los simos? no, solo de lo que tenéis es que dejar el Prime aquí porque Axineas tiene que comer ah de Marco coño Axineas también tiene mucho aire desde luego que lo diga Axineas es de buena familia que lo diga uno de los no propietarios del canal me da cojones pero bueno vamos yo antes lo he dicho he agradecido los subs y aparte no, no, no si no va por ti va por aquí mis colegas estoy contento de que la gente se suscriba a este canal y no al de Quentin porque es un fraude de mierda yo puedo ser un fraude causando fraude tienes que aprender mucho de mí eso es verdad es que me sacan muchos años y bueno ¿y cuándo tenemos el próximo el próximo programa? Axineas vale lo que iba a decir es que no sé cuándo serán vuestros co-streaming lo que sí sé es que nosotros el domingo a las 10 de la noche volvemos a estar aquí y el martes con otro invitado para una entrevista los martes estamos haciendo entrevista así que la gente que lo sepa ¿alguien tiene algo más que...? por cierto me estoy viendo la de Saba y habría muchas cosas que comentar de la entrevista de Saba y creo que creo que la habéis explotado poco las cosas que... es que sabes lo que pero sabes Ángel por qué le hemos explotado poco porque va a venir más veces espera yo tengo una pregunta Axineas ya que estamos hablando de entrevistas la LVP tiene hecho un montonazo de tweets de jornalista por un día ¿sabes? del jornalista por un día y hace un mes han hecho la de Javier pero Javier a mí me ha dicho que nunca le han preguntado nada ¿eso es una estafa? ¿o simplemente o sí que están preguntando las cosas? ¿pero la pregunta es para mí o es para el agujo? para el agujo para el agujo si te ves entrevistas si te han preguntado si te han preguntado a los equipos por lo menos a nosotros sí hoy os hemos puesto una traductora de coreano en la entrevista con Juan MVP Alba ¿eso del jornalista por un día? eso estaba muy guapo ahí lleva viniendo la chica muchas semanas de a ver si tiene la oportunidad y hoy pues la ha tenido cuando venga a la Superliga puedo ir yo no te preocupes Ángel habla inglés perfectamente y no creo que venga a la Superliga hoy he descubierto que soy tan español como Eros sí la tarjetita verde es lo que tenemos los dos del niño es lo que hay el mí claro es lo que hay es lo que hay es que eso te hace gracia es que es una tanta gracia a mí me hace mucho que me de Eros pues ya está o sea se lo estoy preguntando a Guilloto que se está muriendo mírale ahí pero ¿por qué te hace tanta gracia tío? está contento yo mira yo mira me falta muy 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 poco para estar de mala hostia todos los días entonces yo prefiero ahora sonríe sonríe y duerme sonríe y duerme que te va a hacer falta sí, sí en plan yo cuando ya no puedo mira a lo mejor mañana more ni drafteo ¿sabes? porque ya puede pasar a cualquier momento no, no, no no te líes no te líes gente muchísima suerte a todos mañana sobre todo a los que la necesitéis que son tres equipos en particular a ver ¿qué puede salir a partir de ahí? tú también estás involucrado para que nadie dude ¿yo? sí, tú bueno, pero a mí ¿por qué me metes? yo simplemente como si fueras imparcial no te jode venga esa historia otro va next yo aquí soy más imparcial de lo que tú te piensas pero bueno sí, sí, sí se le nota menos se le nota menos de verdad que sí sí, es que todos lo sabemos pero se le nota menos es un poco pedrerol Mad Lions ya no existe gente como que no existe no existe yo la próxima vez que te vea como viste yo veo el logo de Mad Lions toda la semana por el León con las siete estrellas de la Comunidad de Madrid eso eso es un espejismo Mad Lions no existe la próxima vez que te vea pero yo lo veo con estos ojos la próxima vez que te vea cosa que espero que pase pronto por ejemplo este fin de semana celebrando muertes de Movistar Koi te voy a decir que 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 apoya este fin de semana de Movistar Koi él celebra muertes de Mad Lions Koi me he liado perdón de Mad Lions Koi es muy diferente no es lo mismo él ya lo explicó eso en Mad Lions Koi él todavía tiene ese sentimiento y es normal lo he explicado lo he explicado muchas veces pero quiere decir que en realidad yo en la Leg voy con todos los equipos españoles lo que pasa es que Mad Lions Koi tienen más españoles que nadie las cosas como son y me hace ilusión conozco al yo ya mucho tiempo pero igual cuando cuando Flacket hace una kill me vuelvo absolutamente loco ya te lo digo yo o sea yo quiero que nadie te está hablando de Flacket ni de que no te alegres por Flacket yo me estoy diciendo que no soy imparcial yo creo que cuando vas de imparcial la gente sabe que le estás mintiendo es lo que te estoy diciendo yo lo siento por la gente pero de verdad que no estoy mintiendo yo no tendría ningún reparo pero ninguno en absoluto en decir voy con este equipo este es mi equipo ese que más me gusta y con el que más me siento identificado ningún reparo de verdad que no lo que pasa es que ese no es el caso ahora mismo si se hacen ciertos cambios que ya hablaremos en este programa porque me parece a mí que yo también me voy a hacer leaker porque la competencia es bajísima y creo que puedo arrasar a todo el mundo tengo cierta información de ciertos cambios que pueden pasar durante el próximo mercado que entonces hace que me decante absolutamente por un equipo sin ninguna duda y ahí lo dejo vale vale pero entonces entonces cuando me dices que te haces de Vitality o sea no no en la vida eso no va a pasar en la vida vale 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 yo en Leg yo en Leg voy con Giants para de mentir vamos a pegar una remontada espectacular gente oye una cosa este fin de semana Fanatic BDS y G2 3-0 os voy a dar os voy a dar una pista ese equipo no va a ser nunca Carmine Corp ese equipo no tiene pinta desde luego no va a ser Vitality y no va a ser G2 os digo que esos tres no van a ser ya os lo digo pero no es Vitality no es Vitality Vitality va en contra va en contra de todo lo que yo deseo dejar a mis hijos en este mundo discúlpame si lo pongo brevemente en duda ponlo en duda lo que quieras pero ya te aseguro un poquito con lo que tú quieras o un muchito si a mí me da igual pero Vitality es probablemente el equipo es más para mí es el equipo que menos me gusta de la Leg o sea imagínate hasta qué punto te has equivocado te gusta más Roque y si sube la S-Mail ¿cómo te va a gustar más Roque? ¿y chan a Flake? yo amo a Flake y cuando Flake se fue de Mad Lions a G2 esto es una historia que he contado 100 veces yo le dije a Flake Flake odio tanto a G2 y te quiero tanto a ti que no te voy a dar un follow en redes te voy a mutear hasta que salgas de G2 y cumplir mi palabra hasta que no salió de G2 no le desmuteé y eso que me escribía pero bueno gente me has dicho bloquear pero bueno ya se está no 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 le muteé le muteé nunca he bloqueado a Flake bueno una vez le bloqueé porque no hacía más que llamarme Boomer pero bueno es otro tema gente vamos a dejarlo aquí porque sobre todo Marta se querrá ir a dormir ya de una vez no por otra cosa así que lo dejamos aquí el martes a las 10 tenemos otra vez programa con el pospartido de lo que se haya jugado hasta entonces de la LEC y el martes a las 10 otra vez con entrevista sin más espero que tengáis todos muy buena suerte mañana los que estéis aquí y a los demás que nos estén escuchando la tendremos chau chau nos dejamos con Wernie chau 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 chau